Antes de empezar con el vídeo de hoy, quisiera pedirles a los nuevos y antiguos, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas yo suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, Youtube se los haga saber en poco tiempo, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. De igual manera, el link del canal secundario sobre fanfics de Mario Academy, One for All for One, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, serán bienvenidos a suscribirse, los estaré esperando. Hola gente, aquí su servidor Shiki Fungin, teorías. Buenos días, tardes o noches, espero que se encuentren bien donde quiera que estén. Este fanfic está titulado como, Sweet Chef Fox o su traducción al español Un zorro cambiado. Cabe decir que este fanfic no me pertenece todos los créditos a, Gray Fox, 11738, quien es el autor de este. Sin nada más que decir empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. Naruto así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Masashi Kishimoto y sus respectivos creadores. Capítulo 17. Dando un paso atrás. El sábado fue un buen repaso. Me mostró el error de mis formas actuales, lo mismo que lo cerca que estoy de la línea de The Fall Out. Nunca me gustó la mediación y nunca la disfruté cuando me obligaron a hacerlo. Esta fue una de esas veces. Tuve que tomar el día, asegurar mi habitación, saturar la habitación con O, y contemplar los eventos del día anterior. No comí, no dormí y no me moví de mi lugar en medio de mi habitación. La reclusión con solo yo y mis pensamientos ayudó. Orientarme también marcó la pauta para el futuro venidero. Realmente fue bastante simple. Tengo una debilidad en mi caída mental. Uno que me está comprometiendo emocionalmente por primera vez en décadas. Me sumergí profundamente en mí mismo para encontrar la debilidad que había permitido crecer dentro de mi cuerpo y matarla. De querer. Me he permitido acercarme a estas personas. Dejo que mi corazón sienta y que mi mente sea absorbida por el uso de emociones mezquinas. Alegría, tristeza, molestia, odio, codicia y muchos más. Permití que estas debilidades surgieran de querer y, a su vez, permití que las personas a mi alrededor me empuñaran como una espada. Se aprovecharon de ese deseo. Pensé en la primera vez que dejé que mi deseo sacara lo mejor de mí y me fijé en un recuerdo de mí mismo hace un par de meses. Me he visto escuchando las artimañas del primer demonio dentro de mí que decidió tentarme. Volví en bicicleta de eso a cuando regresé a Konoha. Una oscura emoción me invadió. Uno que nunca he dejado que se apodere de mí durante tantos años. Dejé entrar la venganza y permití que alimentara a la bestia interior. Naruto ese odio, creo, es la emoción más poderosa que tenía en su corazón. Tan poderoso que no pude contenerlo por completo y contaminó mi ser. Estoy impresionado de que un niño pueda ser tan rencoroso y lleno de tanta rabia desenfrenada reprimida. Recuerdo las sonrisas falsas y la motivación falsa del pasado y lo que había detrás que era real. He sido un tonto e ignorante al parecer. Centrándome en convertirme en el más fuerte que no puedo ser desafiado, pero olvidándome de arreglarme primero. Pensé que podía simplemente ignorarlo, pero eso es imposible. Llenar todo mi tiempo con interacciones constantes y nunca detenerme para descansar y reflexionar. A su vez me acostumbró a trabajar sobre la marcha y tirar la racionalidad al viento para la acción. Una cualidad de Naruto pero no una cualidad de Hunter. El anciano volvió a hablar de cómo mis acciones también se conocen con el título de cazador de espíritus. En el pasado, el cazador nunca habría sido conocido por ningún nombre. Mi mente única que he estado usando para adquirir espíritus es otro factor de Naruto. Nunca ver el panorama general y dejar que las consecuencias lleguen y luego lidiar con ellas en ese mismo momento. Esa es otra cualidad de Naruto. Improvisar también es algo a lo que el cazador no está acostumbrado. Todo está planeado y todo se pone en el movimiento que yo deseaba al final. Tomé aire y cerré los ojos una vez más. Volví a pensar en la clase de rasgos de cazador que he mostrado y no se me ocurrieron muchos. Mi rápida adaptación a la aldea y su impulso, así como la elección de los objetivos de interés para escenificar sus muertes, es algo que he hecho correctamente. También he agarrado los corazones de objetivos clave de interés y esparcido una sombra sangrienta por el pueblo y fuera. Ese es mi papel en un país diferente de todos modos. He mejorado mi cuerpo y mis habilidades mucho más allá del resto de mi rango y de los que están por encima de él. También puedo defenderme de algunos Honin. Solo en la batalla desato la mayor parte de lo que me convirtió en un mujer. La mayoría pero no todos. Coloca a un asesino y contratista sin emociones en el cuerpo del chico más desequilibrado emocionalmente del mundo y es una receta para el desastre, me dije. Volví a pensar en las familias a las que he obligado a vivir o abandonar sus hogares. Pensé en las personas que he capturado y las personas que he controlado y arruinado. Nunca he torturado a hombres y mujeres de la forma en que lo he hecho antes en mi última vida. ¿Qué cambió entre entonces y ahora? Odio por el pueblo y la gente dentro de él. Odio por las personas que hicieron de la pequeña vida su infierno durante 13 años seguidos hasta que el niño se volvió loco una multitud de veces. Sufrir hasta el punto de querer suicidarse. Hasta el punto de que tal vez se suicidó. El recuerdo de los últimos momentos de Naruto son negros. Negro significa imposible acceder en este momento sin el gatillo derecho. Siento que tengo que empezar desde el principio de la vida de Naruto para llegar al final. Comprenderlo a él, sus pensamientos, sus gustos, sus disgustos, sus sueños para el futuro y, finalmente, la fuente de su odio. He sido un cazador terrible al evitar esto durante tanto tiempo. Yakumo encontró el equilibrio dentro de sí misma, pero puedo decir lo mismo. Creí que los recuerdos de Naruto podrían ser abandonados y dejados detrás de su puerta, pero parece que quieren saberlo. Naruto quiere ser conocido y comprendido. Para corregir la debilidad hasta el final, necesito hacer esto. El zorro dentro de mí tenía razón. Soy un tonto jugando a ninjas y demonios. He permitido que la mente de un niño llene el vacío de mi alma sin regularlo ni aceptarlo. Como consecuencia he perdido un poco de mi identidad aquí y en los últimos meses. ¿En qué me estoy convirtiendo y qué debo hacer al respecto? Naruto, necesito concentrarme más en mi entorno tanto como lo hago con las personas. He estado cubriendo mis huellas de mis actos más negros, eso es muy importante, pero las cosas más pequeñas las paso por alto. Necesito arreglar eso. No, lo que realmente necesito hacer es comenzar desde el principio y avanzar. Necesito volver a juntar los recuerdos de Naruto porque su naturaleza inestable va a causar mi caída. Este es un viejo problema que he dejado de lado una vez más hasta el final. Antes en la biblioteca y nuevamente hasta este punto en pequeños incrementos. Todas las noches juntaré sus recuerdos y buscaré los desencadenantes de la memoria. Encontraré y romperé la mente de los que están enredados con su mente. Descubriré todos los secretos que me ocultaron hasta que lo tenga todo. Los trece años deben llenarse y juntarse. Abrí los ojos una vez más y ante mí vi la puerta a los recuerdos de Naruto y fruncí el ceño. No he abierto esta puerta sentido el segundo día. Cualquier pensamiento y sentimiento anterior ahora no es mío sino suyo. Puedo ver el od residual de él filtrándose a través de las grietas. Pensé antes que la pequeña porción no equivaldría a nada significativo. Estaba equivocado. Miré hacia arriba, hacia el zorro. Me mira con curiosidad y espera pacientemente mi próximo movimiento. Me ha estado observando y midiendo desde que nos conocimos. Ha experimentado a través de mis ojos todo lo que he hecho. De todos los demonios en mi existencia, he dejado que él, un desconocido, se acerque más. Por extraño que parezca, mi lado unterno está en desacuerdo con esta noción. Llegamos a un acuerdo y él ha mantenido su parte y yo también. Tenemos que volver a armarlo, le dije al zorro y se quejó desde arriba. Estoy seguro de que la idea de tener algo que ver con ese chico no le sienta bien. Es un Uzumaki y por lo que me ha dicho el chakra demon desprecia a tres clanes en este mundo. Los Uchiha, los Senju y los Uzumaki. Todo en ese orden. Por lo que me ha mostrado de Uchiha Madara, no puedo culparlo por odiar a Uchiha. Tal vez un poco de odio tanto del zorro como de Naruto me empujó a enemistarme con el último de los leales. Independientemente de su sentimiento, necesitamos resolver esto. Necesito separarme completamente a dos recuerdos. Una vez en una sola pieza, serán como recuerdos normales y solo me afectarán cuando lo desee. Ya no tendrán mente propia. Miré mis manos cuando su pensamiento cruzó mi mente y noté que se oscurecían. Ahora que soy consciente de mí mismo, mi propia alma está empujando su influencia, pero no es suficiente. El zorro lo sabe. Pero, también piensa en esto. Cuando vuelvas a juntar los recuerdos de Esmokoso, ¿qué crees que sucederá? El zorro me interrogó sabiendo que soy plenamente consciente de lo que podría pasar. El alma de Uzumaki Naruto. Pariade Konohagakure se ha ido, pero la reconstrucción de sus recuerdos podría desarrollar un sentido de identidad una vez más. Podría regresar, pero no completo. Me aprovecho del dicho que rodea la idea de que la memoria de las personas retenida a través de otras significa que viven. Lo que la mayoría no sabe es que es bastante literal. Partes del alma de esa persona memorable se dan subconscientemente a cualquier cosa o persona que desarrolle un sentido de familiaridad con esa persona para sostener el alma después de la muerte. Cuando recuerdas a una persona u objeto, es esa parte de ellos que te dieron la que realmente usas para recordar. Su alma está esparcida en esta habitación de recuerdos destrozados y en el pueblo. Inata es la pieza más importante junto a las muchas personas que lo han protegido como Yugao, Anko, Kakashi, Iruka, y el Sarutobi. Me he acercado a ellos para ganar pequeñas piezas y he tenido éxito en pequeños pasos, pero no es lo suficientemente bueno. Bueno, necesito un disparador masivo y Inata, la chica que literalmente lo acosó durante años, jugará un papel importante en esto. Esa es una de las razones por las que le permití seguirme cuando me di cuenta. Necesito reconstruirlo y averiguar por qué murió el día que desperté aquí. Necesito saber por qué los dioses nos unieron a los dos. Si regresa, mátalo y este será tu dominio, sugirió el zorro y eso es decirlo bien. Lo que quiso decir es nuestro o tal vez su dominio. Lo pensaré. Me puse de pie y caminé hasta la puerta. Puse una mano sobre él y respiré. Cerré los ojos una vez más y dije, regresaré por la noche. Me gustaría hablar más sobre esto si me lo permites. Le hice un gesto al zorro con mis deseos y demandas. Hablaremos, pero ahora estoy siendo cortés. Bien, gruñó y se alejó de mí. Abrí los ojos al sol de la mañana que se arrastraba desde la pared en la distancia. Miré alrededor un poco y vi que estaba de vuelta en mi habitación. Me llamó la atención mi calentario Ichaicha de edición limitada con una imagen muy provocativa de Tommy en bikini con Ayane y Yuna jugando voleibol. Tuve que escribir un ensayo detallado para el autor sobre mis pensamientos sobre sus libros y las interacciones entre el personaje y los romances. Fue idea de Kakashi y lo acepté ya que estoy en el último libro como él. Me lo enviaron una semana después y me encanta el hecho de que sea plateado enmarcado con bordados dorados. Me dijeron que cuesta tanto como una casa y tal vez más a la persona adecuada. Es bueno tener un tesoro. Ahora es lunes y tengo que ir a tratar con Skulls. Necesito golpearlo contra el suelo y luego seguir adelante. Como líder del equipo, estoy más cerca de convertirme en Otsfi y de separarme del equipo 7. Puedo operar de forma independiente, lo que creo que me ayudará a largo plazo. El trabajo en equipo nunca fue lo mío. Dar y recibir órdenes es simple, pero fuera de eso se me escapa. Solo necesito un par de misiones más y al menos un año como Genin para pasar a Chunin. Kakashi puso su recomendación y solo necesito conseguir un par de ninjas de nivel Honin más a bordo también. Quizás Tzume, pero eso es un gran quizás. Después puedo ser aceptado en el entrenamiento. Una vez que pase unos dos años de Otsfi, puedo pasar a las operaciones encubiertas de Anbu y tal vez unirme a Rod. ¿Quién sabe? Hablando de eso, volví a mirar al agente Rod que actualmente me observaba y me acerqué a la ventana para saludarlo. Lo abrí y saludé a la agente actualmente encapuchado fuera de mi habitación. Buenos días, Unaji, saludé a la agente Anbu de Rod y esperé a que respondiera. Unaji apareció al quitarse su genjutsu camaleónico para esconderse pegado a una pared con la máscara característica y el traje negro ceñido a la piel de los agentes Rod. Agité mi mano sobre los sellos en el alféizar de la ventana y me alejé de la ventana. Con los brazos cruzados sobre el pecho, esperé a que se acercara. Tardó unos cinco minutos, pero al final se subió al alféizar de mi ventana y respiró hondo. Me atrevo a decir que fue un alivio porque no se puede jugar con mis focas. Se dejó caer en mi habitación y me miró. Después de los últimos nueve agentes Rod que tuve que eliminar, estoy seguro de que el método sobre cómo acercarse a mí se documentó y ajustó. La forma de ganar audiencia conmigo no es desde las sombras sino abiertamente cara a cara. No me gusta que la gente me espíe y deben haberse dado cuenta. Unaji ha sido una constante últimamente y lo he visto más. Él ha sobrevivido más tiempo también. Casi como mi pequeña espía Anko. Triste mujer no entiende que la he estado usando todo el tiempo. Uzumaki, saludó con el característico tono en blanco por el que estos Anbu son conocidos. Veo que has cambiado, notó Unaji mientras me miraba a los ojos. A pesar de que su máscara bloquea mi capacidad de ver dónde se está enfocando, todavía puedo sentirlo sobre mí. Estoy seguro de que mis ojos están diferentes después de la última revelación que he sufrido el pasado fin de semana. ¿Me vas a matar? Me preguntó de repente y negué con la cabeza. Tal como está, comencé mientras caminaba hacia mi escritorio, levantaba la silla y la miraba hacia mi cama. No tengo ninguna razón para matarte a ti o a cualquier otra persona. En realidad, caminé hacia mi otomana, me senté encima y esperé a que el hombre siguiera adelante con mi deseo obvio. Unaji miró su silla durante 2 minutos y 13 segundos antes de sentarse para mirarme. Después de unas semanas de jugar este juego, parece que finalmente podemos lidiar. Su postura es mucho más relajada. Puedo decirlo por la forma en que se recuesta en su silla en lugar de inclinarse hacia adelante en una postura de acero. Tal vez él tiene exactamente lo que pedí. Me pregunto si puedo reunirme con su comandante. Discuta un par de cosas además de lo que ya sucedió entre su grupo y yo. Le admití al hombre y él me miró seriamente ahora. Normalmente no recurro a los demás, pero necesito algún tipo de misión o entrenamiento que me separe del cuerpo físico y la mente de una manera que pueda equilibrar mi odio una vez más. Pero eso es para otro momento. Por lo que he reunido sobre Root, tienen las misiones que me gustaría. Tengo lo que pediste para Uzumaki, habló un gai en su tono en blanco con una máscara de la raíz en la mano. Una de las máscaras de la raíz Ambu. Está en blanco y aparentemente poco impresionante, pero los sellos que contiene son tan inhumanos que tuve que tener uno. Lamentablemente, cada vez que quitaba uno de los cuerpos de los agentes Root, los sellos se desactivaban y desaparecían antes de que pudiera estudiarlos lo suficiente como para replicarlos. Me ha molestado más allá de lo creíble, así que he estado esperando uno durante semanas. Se suponía que un ágil lo traería tan pronto como pudiera. Supongo que eso es ahora. Me levanté de mi otomana y la abrí. Alcancé dentro y recogí una carpeta con información muy confidencial directamente de la tierra de la niebla y la piedra. Deidera ha sido muy generosa con la información y yo he sido igualmente generosa con los fondos que le he estado enviando para sus problemas. Ya extraño a esos bastardos a pesar de que vino la semana pasada a dejar esto. Lo llegué a la luz roja y alrededor del pueblo un poco y luego a la cima de la montaña Okage. Creo que le gustó antes de que lo enviara a Mist para hacer un trabajo y establecer una misión para nosotros aquí en Konoha. Solo necesito difundir un par de rumores y mejorar el trabajo de que Konoha siempre cumple las misiones. Quiero salir una vez más y dejar el pueblo. Quiero viajar y con esto puedo hacer que eso suceda. El maestro Danzo estará complacido, murmuró Unaji antes de entregarme la máscara. También transmitiré el mensaje, Uzumaki, dijo y yo asentí. Miré los sellos y actualmente no están activados. Lo miré y él lo señaló. Necesitas sangre, respondió y me hizo levantar una ceja. Llevé mi pulgar a mis labios y lo mordí hasta que rompí la piel. Observé el flujo de sangre y lo unté contra los sellos de la máscara. Con mi vista noté que los sellos dentro se activaban y se volvían rojos. La sangre en la máscara comenzó a arder y la máscara brilló de atrás hacia adelante. No literalmente, sino por lo que podía sentir. Le di la vuelta a la máscara y de repente se formó el cají de bestia en la parte superior de la frente. Tres líneas de rojo fluían desde las mejillas hasta los ojos con una flanja negra debajo de la flanja central. Bajó y se convirtió en algo así como una boca y una especie de cuerno negro se formó en la frente desde la nariz hasta la frente y se inclinó en un tenedor. Como un dragón y un tigre mezclados en uno. Me gusta esta máscara y no puedo esperar para aplicar ingeniería inversa a los sellos internos. Puedo contar trece sellos diferentes dentro de la arcilla de esta máscara, dos más que el que tomé antes, y solo puedo reconocer tres. Uno para regular el dolor por el patrón y otro para transmitir chakra de un lugar a otro. Creo que esto es para transmitir mensajes de pulso de chakra de una máscara a la siguiente. Otro es, por supuesto, el sello de alternancia de voz para cambiar el tono y la octava de su voz. Sellismo impresionante y por encima de mi nivel. Estoy bloqueando un nivel 4 en el mejor de los casos, pero este era 8 o superior. El sello en mi estómago es un 9 o 10. Las marcas también son un tipo de sello, pero no están alimentados por chakra sino por estados emocionales del desnudo. Estos son fascinantes y encontrar focas decentes en esta ciudad no es fácil. Los que cubren la entrada de la sede de Ambu son uno que he estudiado y he diseñado ingeniería inversa en unos momentos. Bueno, esto se investiga mejor en un momento posterior. Levanté la carpeta y Unaji la tomó fácilmente en la mano. Eso es todo lo que mi agente tiene sobre la guerra en Myst, así como la influencia de Stone dentro de dicha guerra. Los objetivos de interés están incluidos en esto para que la organización los alcance. Esto tendrá un buen uso, Uzumaki. Unaji se levantó de su asiento e inclinó la cabeza antes de desaparecer de la vista. Levanté la máscara por un momento antes de colocarla en la otomana para más tarde. Es hora de comenzar el día, supongo, con eso fuera del camino. Kakashi dijo que apareciera como a las 6 de la mañana, pero en realidad se refería a las 8 de la mañana. Ahora son las 6 de la mañana y todavía estoy en mi asiento y descansando con mis pensamientos acelerados. No estoy realmente solo ahora que lo pienso. Volví a mirar hacia mi cama y me desplomé sobre el cubierto y envuelto en ellos no era otro que el nombre de Anko mitara así. Supongo que anoche Anko decidió emborracharse de nuevo y luego hacerme una visita. Casi me rogó que le diera un poco de suciedad sobre mí, y le conté todo sabiendo que nunca recordaría cuando bebe, está en coma hasta cerca de las 7. Mientras estaba en medio de mis recuerdos, Anko encontró el camino aquí a mi casa y también a mi dormitorio. Creo que es porque le gusta usarlo como su escondite personal. Le di a Anko el permiso para hacer lo que quisiera siempre que se siguiera la simple regla de compromiso mientras estaba en presencia de mi ángel. Hasta ahora, no he oído mucho sobre su fracaso. También la he usado en el camino para aprender a comprender las técnicas de Kunoichi, pero a veces puedo ver que estoy un poco abrumado. Aprendí algunas técnicas interesantes y obtuve información muy necesaria sobre las enseñanzas de su maestro. Todo lo que usa para su trabajo son sus manos, pies y boca y prácticamente puede salirse con la suya con cualquier hombre. Ella me obligó a darle placer y hacer que regrese, que es algo que puedo hacer. Me gusta verme como un experto en el arte de la tortura, pero el hecho es que apenas puedo soportar las tensiones mentales y físicas de la misma. Anko intenta romper mi mente con palabras dulces y pellizcos duros a continuación. Ella está tratando de revolver mi mente con sus trucos y mi mente no es tan fácil de romper. Si es así, habría destruido este pueblo hace mucho tiempo, pero no lo he hecho, y se nota cuando le di la vuelta a su dulce charla. Ella puede tener mi cuerpo por ahora, pero mi mente nunca se romperá sin importar lo que diga. Y, puedo decir que esta mañana iba a ser una de esas mañanas. No estoy seguro del día, pero esta mañana estaba dorada en este momento. Dorado como mis prácticas comerciales. Afortunadamente, he mantenido a Yuuki fuera de la mezcla cuando se trata de algo como esto. Su habitación está al lado de la mía como se supone que debe ser. Una sola puerta que separa su habitación de la mía. Si quisiera, solo tendría que levantarse, caminar 3 metros y girar la perilla para entrar a mi habitación. Hice esto para que si más asesinos entrarán en mi edificio, pudiera reaccionar en un momento y estar allí con mi espada para cortarles las extremidades y luego dejar que madre los tenga para obtener información. También es encerrar a las pandillas para que tengan ideas divertidas. Haré llover bajo fuego mundano sobre ellos, eso es seguro. Aunque a veces me visita por la noche para dormir en la cama conmigo, lo cual no me importa, pero no entiendo cómo o por qué entra en mi habitación para dormir. Mi sencilla habitación no es tan especial como la de ella, aunque significaría que estará a una distancia segura. Independientemente de la lógica detrás de esto, parece inapropiado que alguien de su estatus y posición social sea tan cercana a un huérfano de baja cuna como yo. Me froté la cabeza y me relajé en mi asiento mientras recordaba las muchas veces que se había acostado en la cama conmigo. Sentí un poco de calor por dentro al recordar a la joven usando mi pecho como almohada y su largo cabello actuando como me cobija. Su cabello, aunque es lo suficientemente afilado como para cortar las muñecas de un hombre, es suave a pesar de esto. Tengo una naturaleza sospechosa y un gran conocimiento del cuerpo humano y que que y genca y no son difíciles de entender. Son como enfermedades hereditarias causadas por patógenos transmitidos por la sangre que excitan y transforman las células naturales dentro del cuerpo en otra cosa. Nunca me preocupé mucho por esas cosas médicas, ya que podía curarme en minutos u horas, pero encontré el camino hacia el poder y el conocimiento para descansar en la sangre. Insinúa la habilidad Globtsu que posee Jaeger, incluido yo mismo. Yuki tiene una de esas mutaciones especiales. Recordé que vi algo sobre aura roja y cabello afilado en un diario de un miembro de un clan sin nombre. Está codificado y podría llevarme a su familia fuera del lado del Daimyo con la misma energía que la de ella. Sus energías son mucho más diferentes que las de su familia real. Mucho más poderoso y puro que cualquier cosa que haya sentido en la capital. Puedo sentir que es la hija de su padre, pero palideció en comparación con la sangre de su madre circulando dentro de ella. ¿El poder que está aprovechando es chakra o algo más? Dejé esa pregunta en el aire por ahora. He sido reacio a probar su sangre para averiguarlo. No estoy seguro de sus efectos y no correré el riesgo en este momento. No debería permitirme más prácticas de Jaeger hasta que me recupere. Con eso en mente, me puse de pie y me levanté de la otomana. ¿Vas a algún lado, Narukun? Por supuesto, ella está despierta en este momento. Anko puede funcionar con dos o tres horas de sueño mucho mejor de lo que yo podría o quisiera. El más pequeño de los movimientos puede despertarme del sueño, por lo que no es demasiado descabellado que pueda ser lo mismo para Anko. Golpeé la cama una vez que me puse de pie. Rodé mi codo dolorido y mi hombro izquierdo antes de medio cojear hacia mi armario. Los eventos del clan Kurama y la visita de Anko anoche me tienen un poco agotado. No dormir también me está afectando. No me molesté en ocultar el hecho de que no estaba lleno en este momento, pero una vez que salí por esa puerta, es hora de jugar. Hasta entonces voy a cojear y no trataré de ser duro cuando no sea necesario. Se reunió el equipo 7 para decidir quién se convertirá en el líder del equipo. Jefe de equipo, el título podría haberla confundido, pero cuando miré hacia atrás noté una sonrisa en sus labios que conocía muy bien. Eso es bastante anticuado. ¿Qué será lo próximo que vas a tener implementado de nuevo el rango Cardenal Genin también? ¿Qué quieres decir? ¿Cómo sabe ella sobre los líderes de equipo y qué es un Cardenal Genin de todos modos? Puedo suponer que es un título que te coloca por encima del de un Genin normal, pero no quería correr por suposiciones. El líder del equipo es un billete para el líder interino de un escuadrón de 4, pero generalmente se implementa para aquellos del mismo rango. No se usa para Genin porque esa posición sería su Genin Sensei, pero si estás tratando de convertirte en uno para tu equipo bien, servió de una broma que debió haber pensado. Esas son las cosas de la tercera guerra de Shinobi con tu Genin Sensei como comandante del equipo mientras que el líder del equipo sigue las órdenes del comandante. Eso significa que el éxito de cada misión y cómo se hace dependerá totalmente de ti o de quien sea el líder del equipo. Básicamente, turre la carne de cañón para ir a completar la misión o morir en el intento. Parpadeé en estado de shock, algo que Anko debió notar porque continuó rápidamente. Eso tiene sentido. Envía al niño a probarse a sí mismo y rompa su guinda de inmediato o muera. En la guerra se requieren tales cosas. No hay hombres, mujeres y niños en el campo de batalla, solo bajas o muertes. Si un Genin puede actuar como un Junin cuando el tiempo lo requiere, ¿por qué no dejarlo? Esa debe haber sido la mentalidad en ese entonces y puedo estar de acuerdo con eso siendo ya un veterano de 7 u 8 guerras. Unos duraban días y otros años, pero la guerra es la guerra. Nunca cambia. Sentí un escalofrío subir por mi espalda de repente. Se sentía como si me estuvieran observando o como si le alegrara el día a alguien en algún lugar del mundo. Bueno, lo que sea. Me gustaría ver a dónde lleva esto bajo tu liderazgo, Nargun. Especialmente si te conviertes en un Cardenal Genin. ¿Qué te hace pensar que seré el líder del equipo? Anko simplemente rodó de espaldas a su lado. Observé fijamente mientras los suaves rayos del sol tomaban el sol sobre su increíble figura. A pesar de que estaba cubierto por una sábana, no empañaba su belleza. No recuerdo que se haya soltado nunca el cabello, pero vi mechones que caían sobre sus mejillas y hombros dándole una mirada salvaje combinada con una sonrisa igualmente salvaje. ¿Todavía te gusta lamer las ventanas, eh? Me irrité y aparté la mirada de ella. Mis mejillas se sentían un poco calientes, pero no tanto como antes. Así que son las cosas sutiles las que te molestan, no tanto las francas. Solo me estoy acostando y ya estás dejando que te afecte. Dios es por encima de todo, odio tanto a esta mujer. De todos modos, tosí para orientarme de nuevo. Tendré que irme pronto. Anko entendió y salió de la cama. Me crucé de brazos y la vi estirarse frente a mí. Supongo que recuperaste la sobriedad muy bien, noté y Anko se mordió el labio. ¿Por qué bebiste tanto de todos modos? Pregunté con un leve entrecerramiento de mis ojos. Normalmente no te pones tan mal a menos que retrocedas. Mencioné las veces que vuelve a sus momentos oscuros y tiene pesadillas esa misma noche. Lo sé porque lo he visto y yo era el oso de peluche reacio al que ella se aferra. Anko no dijo nada y bajó la barbilla. Me acerqué a ella y le saqué la cabeza con la expresión más cariñosa que pude manejar. Sé que no tuviste ningún problema anoche, así que ¿qué cambió ayer? Que resultó ser mi día de descanso. Después de todo, era domingo. No es nada chico, Anko descartó mis preguntas. Se mordió el labio y luego se volvió hacia mí. No dije nada loco anoche, ¿verdad? Bueno, me ofreciste tu cuerpo por algún tipo de suciedad en mi negocio, respondí de manera uniforme y me gané un escalofrío por mi respuesta contundente. Ah, de verdad, jejeje, simplemente ignora eso, dijo rápidamente. Maldito chico, siempre eres demasiado directo para tu propio bien. ¿Contundente? Puedo ir un paso más allá. Creo que también te ofreciste a casarte conmigo si al menos te dijera cómo obtuve mi contrato de invocación también, traté de recordar anoche. Hubo muchas súplicas y ofertas lanzadas por todas partes que apenas podía seguir. Sabía que el anciano plantó a Anko para acercarse a mí. Examinó mi forma de pensar y creyó que presentarme a una persona tan cercana al viejo Naruto ayudaría a sacar lo que él y los demás no pudieron. Estaba equivocado, por supuesto, porque en su mayor parte no puedo tomarla en serio en comparación con Kato Shion. Puedo decirles cualquier cosa y sé que no darán la información más crucial. Solo las divagaciones de una mujer borracha, rápidamente hizo caso omiso de sus propias palabras de la noche anterior. Correcto, simplemente descarté sus palabras por ahora. Anko sonrió y luego pasó junto a mí con su forma semidesnuda balanceándose de izquierda de derecha como el deslizamiento de una serpiente. Hasta luego, niña, me saludó con la mano mientras caminaba hacia mi puerta hacia el pasillo. Y uh, gracias, ya sabes. La deé un poco la cabeza confundida y ella me guiñó un ojo antes de salir por la puerta. Miré hacia abajo a mi ropa o más bien a mi falta de ella. Estoy completamente desnudo en este momento y ni siquiera me di cuenta hasta ahora. Necesito vestirme. MHMM, escuché desde la puerta de la habitación de Yuuki cuando comenzó a abrirse. El ruido debe haberla despertado de su sueño. El mareo matutino fue mi amigo por una vez porque ella estaba demasiado fuera de sí para notar mi estado desnudo. Juro que tengo una racha de nudista tan larga como el récord de competencia rival de Geisensei y Kakashi. En solo unos momentos elegí algo que realmente no me importaba lo que era. Me vestí en segundos, pero hoy renuncié a mi abrigo pero mantuve mi broma con la capucha de botonada hasta los hombros. Me até mi arnés de una pieza para sostener cualquier cosa y todo lo que pudiera querer sobre mi ropa. Tiene bucles en la parte posterior para mi espada. Ahora que lo pienso, aún no los he recogido en la tienda de Tentén. Bueno, no los necesitaré hoy de todos modos. Aún así, debería pasar a ver a la única novia real que tengo en este pueblo. Tentén es una mujer decente. Tal vez debería dar la ilusión de que soy vulnerable, pensé mientras me abrochaba el arnés del libro en la cintura. No quiero cortar a Luchia principalmente porque no puedo controlar mi fuerza en este momento. Pero quiero darle una lección al niño, no matarlo, así que mis puños son un camino a seguir hoy. Es más placentero romper huesos directamente que no con una vaina. Pero es más importante conocer la moderación. Este odio debe ser frenado. Buenos días, Naruto, saludó Yuki desde la puerta antes de entrar. Abrí los brazos y ella sonrió y luego me abrazó. Esto me pareció un poco frío. Ángel de la mañana. Rompimos el abrazo y me acerqué a mi otomana para recoger mi máscara. Mirándolo tan atentamente pensé en la primera vez que traté con la facción Roth y adquirí la primera máscara. Retrocedí casi como antes. Regresión de la memoria. Segunda semana en Konoha. Me siguieron las sombras hasta la puesta del sol con el borde del sol brillando débilmente en la cara de la montaña en la distancia. Durante los últimos siete días desde que llegué a este pueblo me han estado siguiendo y observando. Por el momento, hasta que me instalé un poco más con mi nueva vida aquí, dejé que tuvieran una vigilancia limitada sobre mis movimientos, pero incluso yo tengo un límite de paciencia antes de desear una respuesta sobre quién y el octavo. Paso a la acción en lugar de mirar. Con mi vista de espíritu modificada, que creo que debería llamar simplemente vista de chakra o algo así, me tomé mi tiempo para prepararme y los observé mientras exploraba la aldea. Ahora que estaba lo suficientemente agradable y bien ubicado, era hora de que obtuviera las respuestas que quería, y puedo perseguirlo hasta por tres días. Aunque dudo que dure tanto. Normalmente, simplemente rastrearía mi cola y las cortaría, pero algo me obliga a seguir a estos hombres hasta su escondite. Siento que si hago esto podría encontrar algo interesante. Mis sentimientos me han metido en más problemas de los que justifican, pero la mayor parte del tiempo valió la pena. Incluso cuando tuve que lidiar con Koula Kunoichi, esa maravillosa mujer sádica y avara de dinero que simplemente no dejaba en paz lo suficiente, encontró una manera de obtener el pago. No puedo creer que después de tanto tiempo todavía la extraño. Necesito otra de ella por aquí. Los de su clase hacían la vida interesante. Dejé que esos pensamientos se desvanecieran mientras los seguía hasta el muro gigante que bordea y protege el pueblo, estoy seguro. Renuncié a mis espadas hoy mismo con mi armadura y un tergarb. No los necesito y no quiero andar con algo tan exótico que cualquiera pueda reconocer después de las primeras miradas. Me puse un topambú largo y ajustado de piel negra que adquirí tácticamente y un par de pantalones azul oscuro. Envolví mis pies en vendajes negros y la parte inferior de mis pantalones. Froté ceniza en mi cuerpo en áreas extrañas para enmascarar mi olor también. Envolví mi cabello con un pañuelo y envolví mi cara con vendajes también. No usé nada de metal en mi cuerpo porque el metal tiene un olor muy peculiar. Estos hombres que me siguen pueden ser visibles para mí, pero no deben tomarse a la ligera. Estos ninjas no deben tomarse a la ligera y yo. También para esa princesa de fuego, lo hablé con Kat y me aseguré de limitar en su corazón y su deber protegerme a mí y al heredero del fuego durante sus días libres durante los próximos tres días mientras yo estoy fuera. Creo que puedo hacer que esto se asiente en uno, pero a pesar de eso, tengo un ambu protegiéndola actualmente. Aunque no es permanente y necesito encontrar una mejor solución a este problema. Tal vez contratar a alguien para que la vigile. Podrían hacer. He observado el patrón irregular de sus movimientos durante días y sé que en un área del pueblo intercambian turnos y uno regresa a la base para informar. Empujé mi vista tan lejos como podía, él desaparecería en un momento. Estos hombres son rápidos y, tal como están las cosas, todavía estoy débil por mis pruebas como dragón. Es posible que no pueda mantener el ritmo a menos que tenga la ventaja de campo todo el tiempo. Independientemente de esto, mi cuerpo está lo suficientemente saludable y tengo chakra para ayudarme a continuar. Observé desde un arbusto con mi séptimo sentido, aunque fue un poco tenso para mi espíritu hacerlo, cuando se abrió una especie de puerta y entraron por la parte exterior del pueblo, creo. En el momento en que pisan, los dejo ir esta vez porque creo que sabía exactamente a dónde iban. No hace mucho sentí una gran cantidad de auras grisáceas en el suelo, pero pensé que estaba viendo cosas bien sintiendo cosas. Lo más probable es que estos hombres se dirijan a algún tipo de base subterránea fuera de la ciudad y eso me deja perseguirlos para averiguar dónde está la entrada. Eso tiene sentido en cómo desaparecen de mis sentidos ahora. Cuando busco a chakra, se han ido. Es posible que tengan algún tipo de roca protectora de chakra o sellos que rodean la base subterránea. Cuando uso mi séptimo sentido puedo distinguir algo. Maldita sea, eso significa que tengo que alcanzarlos ahora. Rápidamente corrí a la sección de la pared en la que estaban los ninjas y puse mi mano en el lugar donde lo hicieron hace un momento. Cerré los ojos y empujé aquí contra la pared. Con mi séptimo sentido, la pared se iluminó con un dorado brillante excepto por una parte. Un pequeño contorno hexagonal a un lado estaba oscuro y atrajo mi mano hacia él. Con un empujón de mi aike, algo hizo clic y la pared se abrió hacia arriba a un pasillo. Al final vi un bosque de algún tipo. Entré en él y miré a mi alrededor con cautela. La base subterránea está cerca, lo sé. Seguí una extraña distorsión en la distancia que debía ser la entrada. La portada es sutil con todo el follaje y la ilusión cubriéndola. La distorsión cubrió un gran árbol masivo pero el foco estaba abajo en las raíces que cubren el suelo. Me vi obligado a pasar por encima de ellos mucho para no tropezar. La abertura era de forma cuadrada. Con mis ojos físicos vi raíces pero con mi tercero brillaba con un aura blanca. Me acerqué con cautela. No estoy seguro de lo que podría encontrar si entro o si saldré por el otro lado o por este lado cuando entre, pero he llegado hasta aquí, así que ¿por qué no ir hasta el final? Toqué la puerta y busqué con miradas una roca con un árbol creciendo encima de ella. Mis dedos se deslizaron por la muesca que vi en la roca y, como antes, puse una buena cantidad de chacra en la muesca. Escuché un clic cuando la roca se hundió en el suelo revelando una puerta y entré. Me abracé a las paredes y me adentré más en la base subterránea. Pude sentir una cantidad decente de significantes dentro de los límites de esta base. Para uno de este tamaño, asumirías que estaría repleto de ninjas o sus ocupantes, pero me equivoco en esto. Lo encontré un poco árido aquí, pero tal vez mi vista de chacra no está viendo todo. Mi séptimo sentido está tenso, así que puedo seguir usándolo ahora. En un poco de mi exploración noté trampas aquí o allá y tuve que evitarlas. Todos ellos están bien hechos, pero un defecto fatal para ellos es la cara que el sello se usa como gatillo. Desde que encontré el libro de Uzumaki pude ver y leer los sellos delante de mí. Puedo distinguir una o dos palabras y ambas son constantes. Muerte o incapacitar y el primero suena mucho más atractivo que el segundo. Miré y estudié la mayoría de las trampas que encontré me gustó su eficiencia y uso. Si no fuera por mi vista, hubiera estado muerto o lisiado y vivo para estudiar. Estoy feliz de haberme traído una libreta y un bolígrafo para llevar también dentro de un sello que cubre toda mi mano. Lo abrí y comencé a tomar notas. Muchas notas. Los sellos son de naturaleza elemental. Son desencadenantes principalmente y, a partir del escáneo, activan una mezcla de trampas de ilusión y uno o dos trampas de piso. Las focas que son la trampa usan rayos y viento exclusivamente. Ambos pueden matarte o paralizarte de formas muy creativas y rápidas en comparación con los otros elementos. Es por eso que usé el rayo religiosamente en el pasado. Trabajé y anoté las palabras de cada sello e hice una copia exacta para más tarde y pasé al siguiente. Con eso, estoy leyendo cada sello como un punto de activación, o área en la que debe estar para que se active. Uno estaba a lo largo del techo y el otro a la izquierda del sello en línea recta con todos los demás listos para tomar 10,000 voltios o más. Hizo que navegar por los pasillos fuera muy interesante pero también tedioso hasta que encontré el patrón para ellos también. Entonces pude moverme casi como de costumbre. Me dirigí a un sello que deben usar para etiquetar las puertas y me detuve. Está etiquetado como armario de todas las cosas y sonrió un poco. Miré a izquierda y derecha por los pasillos y los abrí para entrar. Noté una presencia dentro de la habitación, pero por el sonido parecían estar ocupados. Cerré la puerta en silencio, quítate tu ropa actual y luego tírala al incinerador, escuché una voz apagada y casi sin emociones resonar en la habitación. Supongo que no la cerré lo suficientemente silenciosamente. Me congelé un poco y me mordí los labios. Si me descubren ahora mismo, estoy acabado. No puedo luchar para salir de una alerta roja. Volví a pensar en las palabras del hombre de la armería y respiré antes de mirar alrededor. La habitación era relativamente sencilla con un vestidor junto al letrero y una pequeña escotilla a mi derecha marcada como el incinerador. Responde, nuevo recluta, dijo el hombre en el mismo tono sin aumentar el volumen de su voz para mí. Sí, señor. Eso es artificer para ti, corrigió el hombre antes de inclinarse hacia arriba de lo que sea que estaba haciendo para mirarme. Su máscara estaba en blanco y pude ver ojos negros a través de los agujeros. Por su postura y la ligera curvatura de su espalda, diría que mide alrededor de 6 pies y 4 pulgadas. Él es muy alto y seguramente se eleva sobre mí. Yo era un mechón de cabello negro pero muy corto en su cabeza, así como una especie de capa negra que cubría su cuerpo fuera de la vista. A pesar de esto, puedo decir que está armado con un par de cuchillos, pero no estoy seguro de si tiene una espada. Su título también y es más que probable que sea un artesano y armero y, sin embargo, no me ve como un intruso. Podría usar esto. Sí, artífice, hablé normalmente por una vez en lugar de esa voz tonta y emocional que tuve que usar para un par de personas aquí o allá. El artífice me miró como si esperara algo y me moví para seguir sus órdenes. Me cree un recluta y no seré yo quien le diga que está equivocado. Me acerqué a su escritorio y agarré un sujetapapeles y luego un bolígrafo para anotar mis tallas. Vi una sección para armamento y coloqué lo que me gustó con un abandono desesperado. Se lo devolví y él lo tomó en silencio. Me enviaron un mensaje de que reemplazarás a uno de los neófitos que se cayó. Estás en la edad. El hombre hizo un gesto hacia el incinerador. Sí, artífice, le hablé al hombre en respuesta tanto a sus palabras como a su orden silenciosa. Me levanté la camisa por encima de la cabeza y la dejé caer delante de mí. Me quité los pantalones y la cinta de los pies. Noté sus ojos en la parte de atrás de mi cabeza y casi suspiré. Esos ojos se enfocaron en mis boxers en su lugar. Son los derramen y realmente no deseaba perderlos. Levanté mis manos hasta mis vendajes y comencé a quitarlos. ¿Cuál es tu nombre? Preguntó el artífice y pensé en algo para decirle rápidamente. Lo primero que me vino a la mente fue ¡Fan! Dije antes de dejar caer mis vendajes dejándome cabello al final. Me mordí los labios y dudé en quitármelos. Toma esto en el vestuario, escuché algo en la encimera y miré hacia atrás. Vi una especie de uniforme en la parte superior con piezas de armadura y un arma también. Me agaché, recogí ropa y la tiré al incinerador. Caminé hacia la ropa, pero me detuve delante de él y señalé mis envolturas. Mantén tu cara enmascarada, Kiba, me llamó de la manera adecuada. Sí, artífice. Dije humildemente y suspiré de alivio internamente. Agarré el uniforme y caminé con nostalgia hacia el vestuario. Era una caja con un banco ahora o cualquier cosa para colgar y ropa. Uno pensaría que tendrían al menos eso. De todos modos, me equipé con el uniforme que me dieron, que es negro debajo de la armadura. Se compone de una camisa negra de manga larga y pantalones y una combinación de cinturón barra arnés que pasa por las presillas de los pantalones y luego sube por la espalda entrecruzándose hasta los hombros y luego hacia abajo. Está hecho de cuero oscuro. Me proporcionaron zapatos negros que me llegaban hasta los tobillos. Puede que no sean botas, pero son mucho mejores que las sandalias, así que no me puedo quejar. La tela del atuendo se estira y la armadura es ajustable. Parece que los ninjas de este lugar tienen una multitud de personas de diferentes tamaños e hicieron un material para adaptarse a todos. O podrían ser los sellos en él. También me dieron un abrigo con capucha. El abrigo era negro con botones de color gris que caían hasta mis rodillas aunque estaba cerca de mi cuerpo en lugar de estar fuera de casa. La abertura en la parte delantera y trasera también facilitaba el movimiento y la capucha cubría mi cabello y ocultaba mis ojos. No tenía bolsillos en el exterior ni en el interior, pero con este cinturón en mi persona realmente no importaba. Podría sujetarle cualquier cosa. Por último, sostuve una máscara con el canjí de raíz en la frente y me la puse en la cara. Nunca usé mucho una máscara a menos que tuviera que hacerlo, pero esta no era tan mala. La armadura constaba principalmente de espinilleras, antebrazos, protectores de manos, una coraza de color ceniza que cubría mi pecho un poco de la parte superior de los hombros y la espalda como un soporte para la espalda con amortiguación interna. Es lo suficientemente resistente como para impedir mis movimientos solo un poco. Me proporcionaron una katana con una empuñadura azul oscuro con diseños de diamantes amarillos y una tsuba circular de color negro y pomo también negro. Lo usé verticalmente en mi espalda y suspiré ante la sensación de tener una cuchilla en mi espalda nuevamente. El siguiente fue un tan con una empuñadura de color verde lima y sin protección que desgasté mi cadera izquierda para usar en conjunto y agarre inverso con la katana en mi derecha en agarre estándar. Miré mi atuendo y casi sonreí si no fuera por mi entrenamiento. Esto es casi perfecto. Me están gustando estos chicos de rock cada vez más fuera de la cosa de acecharme. Tomé un lazo de color oscuro con soporte doble sorprendentemente intacto de la mezcla. Estoy un poco sorprendido de que en realidad me siguiera la corriente cuando anoté que quería una reverencia. Incluso me dio un carcaj de 10 flechas como mínimo con un capuchón que se puede sacar. Abrí el arco y lo atravesé hasta que se posó en mi hombro alrededor de mi cuerpo. Até el carcaj también a mi espalda. Esto fue asombroso. Debería haber venido aquí el primer día que me desperté. Alcancé el último artículo que era una bolsa ninja y lo saqué. Revisé el contenido y encontré un par de cuchillos, estrellas y algunas bombas. Flash y humo. Estos podrían ser útiles. Salí de la armadura con las vendas en la cara y en la mano. Artificer me miró por un momento. Una reverencia, dijo y luego se quedó en silencio. Miré hacia abajo a mi arco y luego de nuevo a él. ¿Sí, artífice? Le pregunté y él negó con la cabeza. Creo que le resultará extraño que elija un arma así, pero un arco es lo que estoy acostumbrado a tener en mi persona en todo momento. No mucho impedirá eso. Ve al salón principal y gira a la izquierda. Encontrarás el comedor allí. Come mientras puedas. Será la última buena comida que tengas por un tiempo. Sí, artífice, incliné la cabeza respetuosamente antes de salir de la armería con el camuflaje más perfecto que un hombre podría pedir. Ojalá supiera en qué dirección estaba el salón principal. Supongo que como él creía que yo era un recluta, ya lo sabría y el hecho de que él también me estaba esperando no es un buen augurio. Eso significa que alguien aparecerá para ver al artífice hoy o tal vez por esta época. Alguien diferente al resto de ellos. Me detuve y expulsé mi sentido de chakra hacia el área circundante y los túneles. Encontré más grises y algunos colores apagados, pero la mayoría de ellos están juntos en un área. Uno, aunque me di cuenta, se está acercando lentamente a mí. Abrí los ojos y caminé hacia él con mi tanme en la mano y me dirigí hacia él. Vi a alguien en poco tiempo y caminé tranquilamente hacia ellos. Me di cuenta de que este chico estaba un poco pálido con el pelo muy liso vestido con el estómago a la vista por alguna razón. Sus ojos estaban entrecerrados hasta el punto de estar casi cerrados con un solo tanme en su espalda. Hola, dijo el chico con un sorprendente poco de emoción en su tono. Seguro que es un recluta. ¿Eres uno de los chicos nuevos con nosotros? Observé a esta persona ligeramente enérgica por un momento antes de asentir levemente con la cabeza. Bueno, eso es bueno. Voy camino al artífice ahora mismo para ahí fue lo más lejos que llegó antes de que sacara mi espada y golpeara su estómago con el pomo. Hazme un favor y vete a dormir, murmuré en su oído antes de sacar la espada y cortar la espalda de su próximo con suficiente ki para noquear a un toro. El niño cayó al suelo inmóvil e inconsciente. Eso fue fácil, pero él es un recluta. Es de esperar. Agarré el cuerpo y arrastré al niño a una habitación cercana y lo arrastré adentro. Parecía ser un dormitorio, así que lo arrastré hasta el armario y lo abrí. Lo empujé y cerré la puerta antes de que pudiera caerse. Con eso hecho, continué. Encontré la cafetería y una vez más me sorprendió que me sirvieran un banquete de un cocinero sin vida como el artificio. Me di cuenta de más nuevos reclutas en la ropa de dama como yo y comí lejos de ellos solo. Comí esta comida gratis hasta que se me desgarró el estómago. Con el uso de ki, obligué al proceso de ingestión de mi cuerpo a acelerar lo mejor que podía en mi estado actual y usé el poco ki que tenía para acelerar la curación de mi estómago desgarrado. Me sentí mucho mejor después. Con eso hecho me escapé del grupo y aceleré mis pasos para salir. Tengo un uniforme y tengo un diseño memorizado, así que estoy listo para irme. Empecé a buscar una salida. El chico no estará dormido para siempre y mejor me voy ahora, no más tarde. En mi búsqueda frenética me topé con una habitación que está escondida detrás de una distorsión como la entrada. Pensé que era una excelente T pero estaba equivocado. La puerta no estaba etiquetada y parecía estar oculta incluso para el ojo del ninja aquí. Algún tipo de tesoro invaluable podría estar detrás de él. Con esto en mente, rompí la ilusión y me abrí paso a través de la puerta. Lo que encontré me dejó curioso. ¿Libros? Fue todo lo que dije cuando entré en la habitación. Miré hacia el pasillo y luego a este tesoro oculto de conocimiento. Mi curiosidad superó mi racionalidad. Rápidamente hice un par de clones y comencé a nadar a través de este tesoro de conocimiento. He investigado mucho sobre la historia de esta época y más sobre cómo funciona el mundo. Investigué Jutsu, países fuera de la Tierra del Fuego y este pueblo como se llama. El pueblo escondido de las hojas del árbol. La biblioteca contenía tanto conocimiento general que me perdí en ella. Nadie entró en esta habitación. Sentí que lo pasaron por alto todo el tiempo que lo ocupé. Esta habitación estaba escondida, lo que significa que el ninja aquí no ni siquiera sé lo que está alojado en su base. Esta biblioteca tiene más Jutsu de lo que esperaba. Los Jutsu son inútiles por ahora, pero la teoría de la manipulación del chakra y los elementos es con lo que estoy familiarizado. Me he basado en cada uno, pero la teoría y la investigación detrás de cada elemento es lo que es nuevo para mí. Mi manipulación de Oth es lo que me permitió cambiar el elemento que deseo usar. Ki proporciona la fuerza adicional, pero lo máximo que pude hacer fue hacer una pequeña llama en mis manos. Dispara un pequeño rayo de menos de un pie. Camina sobre el agua por tiempo limitado. Mueva un lote de tierra o rompa el suelo con... Manipular una ráfaga para cambiar el vuelo de mi flecha. Con estos libros sobre manipulación pude mejorar mis habilidades, la potencia de mi chakra y fortalecer mi cuerpo para aquí. Esta misión de infiltración realmente está valiendo la pena. Tendré que quemar esta ropa más tarde y vender las armas. No puedo quedármelos porque su evidencia puede usarse para incriminarme. Lo admitiré, aunque será una pena una vez que lo haga. Escaneé un pergamino tras otro y tomé fotografías de metal de lo que encontré importante. Una guerra en la tierra de la niebla realmente me llamó la atención. Me encontré con una caja de madera con el remolino de Utsushi Ogakure de repente mientras movía papeles escondidos detrás de otra distorsión. Lo rompí también y recogí el cuerpo suavemente. Lo arrastré hasta la mesa, lo dejé y me senté junto a un clon que ojeaba su pergamino. Se movió un poco para darme espacio y miró la caja con interés. Desabroché la fuente y levanté la caja para abrirla en un simple pergamino dentro. Lo recogí y lo examiné. También tengo algunos sellos, pero eso no me impidió manchar un carácter aleatorio y abrirlo. No me explotó en la cara, así que hice algo bien. Abrí el borde del pergamino y me detuve en el título con una mezcla de asombro y confusión. El proyecto de replicación de Uzumaki, cuestioné y abrí el pergamino. No pude profundizar más en la mayor parte que no sea una palabra extraña aquí o allá. Obtuve el último y último fragmento de texto y me detuve en una fase. El sujeto es atípico, dije en voz alta. ¿Sujeto? Ellos tengo algún tipo de proyecto que involucre a Uzumaki y tenga un tema. Esto no está completo y necesito descifrar esta página del códice más tarde. Lo enrollé de nuevo después de tomar una instantánea mental y volví a colocarlo en la caja. Lo cerré y coloqué la caja de nuevo en el campo de distorsión, la encontré, tomé lo que necesitaba y lo sellé con mi conocimiento previo del arte en un libro y lo mantuve a mano. Asentí con la cabeza a mis clones y estallaron dejándome solo y lleno de reacción mental mientras la información inundaba mi mente. Lo filtré en mi biblioteca mental y respiré aliviado al final. Me di la vuelta para irme pero de repente la puerta crujió y rápidamente corrí hacia la esquina y me dirigí a las sombras. Cuando la puerta se abrió, saqué mi arco con una flecha lista para volar. ¿Quién podría ser este hombre? ¿Uno que supiera de esta habitación? Mi pregunta fue respondida en la forma de lo que parecía ser un anciano lisiado. El anciano estaba vestido con una túnica blanca y negra con un bastón de madera en la mano. Ambas manos descansaban sobre el bastón mientras esperaba que la puerta se cerrara. Sus ojos están demasiado entrecerrados para que yo los vea. MMM. El anciano gruñó mientras entraba. Sostuve la flecha firme y retrocedí lentamente. El hombre miró alrededor de la habitación a los libros y pergaminos manipulados sobre la mesa. El anciano sacó una silla y se sentó a la mesa. Niña, dijo con voz poderosa. Su tono era bajo y su voz un poco más fuerte que un susurro, pero la autoridad detrás de él era resuelta. Me di cuenta cuando miró en mi dirección que sabía que estaba aquí. Fui atrapado. Sé que estás aquí. Suelta tu flecha y siéntete conmigo. Sopesé mis opciones y no vi que la opción de disparar una flecha y correr funcionara a mi favor. Saqué la tensión de la cuerda y suspiré. No eres tu jubilado normal. El anciano miró hacia mí cuando dejé mi lugar en la sombra. Puse mi erco en mi espalda y la flecha en su carcaj. No eres un niño normal. Él respondió rápidamente. ¿Puedes poner tus armas sobre la mesa? A regañadientes, puse mi erco y espada sobre el escritorio. El hombre hizo un gesto con la mano hacia la silla frente a él. Me senté no tan rápido pero tampoco tan despacio. Espero que no te importe mi intrusión en tu base. Estoy más interesado en cómo encontraste este búnker. Dijo aún confirmando que este es de hecho su búnker. No podía sentir mucho cuando se trataba de este hombre. Lo siguiente que sé es nada sobre él también. Sin embargo, tengo que mantenerlo hablando hasta que descubra algo. Tus sombras bajo los árboles no son ciegas para mí. Puedo ver mucho que la mayoría no puede o se niega a ver, y redactó cuidadosamente. El hombre me evaluó y grunó. ¿Y qué ves cuando me miras? Una pregunta extraña y de la que no estoy seguro de la respuesta. Aunque sé cómo se siente la ambición y él apesta a eso. Observé al hombre cuidadosamente con mi sentido de chakra y lo encontré marrón dorado fuera de su ojo y brazo vendados. Que en cambio es invisible a mi vista. Puedo ver algún tipo de chakra residual desde donde están sus ojos, pero no mucho. Cambié a mi séptimo sentido y fue entonces cuando las preguntas realmente me llenaron. Este hombre, su ambición es legendaria de su alma está literalmente manchada de negro. Negro en su brazo y en su cabeza. Negro alrededor de todo su cuerpo pero con la mayoría de las manchas negras en su brazo. ¿Qué clase de demonio o monstruos están sellados dentro de ese brazo suyo para revelarlo como tal? Yo, me detuve por un momento y respiré. No estoy seguro de cómo responder a esta pregunta fuera de mi opinión honesta. Eso tendrá que hacer. Veo a un hombre dispuesto a esforzarse al máximo para ganar influencia en lo que le conviene a pesar de que sea destruido en el camino. Veo a un hombre que morirá en la batalla contra el engendro de sus males vacío y perdido en el tiempo por el resto de los días del mundo ninja. Puedo ver a un hombre cuya ambiciosa dirección en la vida lo llevará a su ruina, pero un futuro mejor al final. La opinión del hombre sobre mí cambió drásticamente al abrir su ojo y enfocar su mirada en mi ser. Se hizo más amplio una vez que llegué a mi última declaración o tal vez puedas llamarlo profecía o presagio. Nunca estoy seguro cuando me dicen que lea la fortuna de una persona. HMM, gruñó y me miró seriamente. Ves mucho más que la mayoría y eso te convierte en un final muy peligroso. Creo que se olvidó del suelto antes del final. A pesar de esto, casi métense ante sus implicaciones. O un aliado muy valioso para tener. Sugerí en el mismo tono que he estado usando desde que entré a este lugar. No regalaré nada y nunca me rendiré hoy. El hombre levantó una ceja y refunfunó. ¿Estás diciendo que te convertirás en un ninja debajo de mí, niño? El anciano cuestionó. Este niño rastreó a sus hombres, se infiltró en su búnker y navegó sistemáticamente a través de sus trampas y operativos para llegar a esta habitación sellada. Uno lleno de secretos que probablemente no deberían ver la luz del día ahora que lo pienso. Secretos sobre personas e información sobre experimentos en células Uzumaki, Senju y Uchiha ahora que lo pienso. Sé demasiado, y soy una variable desconocida. Si yo fuera él, me capturaría y me adoctrinaría y ese soy yo siendo honesto. Eres un niño puntiagudo válido, señaló a un lado. Hiciste eso. Parpadeé y de repente me vi rodeado por ninjas que aparecieron de la nada todos con sus armas apuntando a mis áreas vitales. Y cuando te acondicione, niño, serás un arma adecuada bajo mi control. Debería haberlo visto venir, lo cual hice. El hombre mayor se levantó y caminó hacia la puerta. El tintineo de su bastón fue todo lo que escuché cuando se fue. Quiero al niño vivo. La puerta se abrió al hombre que usaba, creo, sellos de una mano para algún jutsu, pero no estaba seguro de qué. Miré a mis objetivos y suspiré. Busqué algo dentro de mí para regresar a mi etapa primaria, pero mi alma se quebró un poco. Muy bien. Cuando la puerta se cerró, cerré los ojos y respiré hondo. Durante nuestra interacción he estado separando lenta pero seguramente la parte Ki de Chaka a parte de Ki. Lo he estado construyendo y moldeando para una última prueba de fallas en caso de que sucediera algo como esto. En cuestión de milisegundos, lancé una ráfaga de Ki puro mezclado con un rayo en las cuchillas que me rodeaban. Todos los ninjas a mi alrededor retrocedieron, aunque no todos se vieron afectados, pero la sorpresa era todo lo que necesitaba. Agarró mi tan y lo arrojó hacia la única linterna en la habitación justo encima de nosotros. Cuando la linterna cayó sobre la mesa, la oscuridad nos envolvió al ninja Yami. La vista física es imposible ahora nivelando un poco más el campo de juego. Empujé mi séptimo sentido hacia afuera y los vi a todos. Agarré mi arco y me agaché debajo del escritorio de la mesa mientras el ninja activaba mi última ubicación conocida. Luchando a ciegas, todos se movieron frente al escritorio. A esta distancia, fallar es difícil y la velocidad y el empuje hacia atrás probablemente los matarán si golpeo el área correcta. Los vi a través de mi séptimo sentido que iluminó la habitación de los hombres para mí. Con la tensión en el arco y la flecha apuntando hacia atrás, apunté al primero y disparé. La flecha atravesó el pecho del hombre y, rápidamente, pisándome los dedos de los pies, me moví de mi posición ahora comprometida. Los hombres escucharon la cuerda del arco y se movieron para rodearme ignorando al hombre al que le disparé para que se moviera. Necesitaba distraer sus sentidos de alguna manera, así que agarré un libro y lo arrojé sobre la pareja que venía detrás de mí. En el momento en que el libro golpeó, desenvainé mi espada y me enfrenté al ninja que cometió el error de permitir que el libro desviara su atención. Salté de mi lugar y corté hacia abajo a uno de los que estaba junto al cuerpo con una luz menguante. El hombre esquivó el corte hacia abajo con destreza y lo devolvió con un corte que fue el doble de rápido. Mi cuerpo reaccionó y giró fuera del camino con la cuchilla cortando ligeramente mi cuello. Aprieto los dientes y lo seguí con facilidad. En el flujo clavé mi segunda hoja en su torso hacia arriba y por la espalda. Mientras estaba de espaldas al hombre que acababa de apuñalar, saqué el tan y se lo arrojé a un enemigo que se aproximaba. El hombre lo desvió, y al mismo tiempo usé mi tamaño más pequeño a mi favor y me deslicé entre sus piernas, cortando los ligamentos de su tobillo derecho. El hombre no se inmutó ni gritó de dolor. ¿Sienten dolor? Ahora que lo pensé, no sentí tanto el corte en mi cuello. Sin embargo, podría ser que los químicos en mi cerebro lo regulen. Alcancé mi erco y carcaj de debajo del escritorio con una flecha cerca de la cuerda y tiré hacia atrás y luego la solté con una fuerte respiración. La flecha golpeó la estantería y el efecto fue instantáneo. Cuando los libros cayeron, disparé en las rodillas de los cuatro restantes. Dejé mi erco y salté fuera del camino de un corte. Con un rollo volví a ponerme de pie. El hombre estuvo sobre mí instantáneamente a pesar del tobillo cortado. Mi armadura me salvó la vida cuando me cortaron el pecho. Apenas podía sentirlo, pero la fuerza me hizo retroceder. Golpeé la pared y me mordí los dientes. Sostuve mi katana en la mano mientras el hombre se abalanzaba. Apoyé una pierna en la pared como una serpiente enroscada preparándose para saltar. Justo cuando el rango entre se hizo más pequeño, esperé el momento adecuado para lanzarme hacia adelante. Justo lo que esperaba, cuando me abalancé hacia la derecha, él se movió hacia la derecha ejerciendo presión sobre su tobillo cortado, brindándome la ventana que tanto necesitaba para terminar esto. El hombre enmascarado se movió lo suficiente fuera de mi alcance natural, pero lo que no sabía era que cambié mi espada a la mano izquierda. Con un corte preciso en su torso patiné por el suelo, giré y le corté las piernas debajo de la armadura a la altura de la rodilla. Levanté mi espada y arqué la hoja hacia abajo y observé cómo se encendían chispas cuando el metal se deslizaba contra el metal. Me balanceé hacia abajo y mi espada se deslizó a través de su hombro hacia su pecho. Me detuve en su estómago con un poco de problema por el impulso contra el que luché hasta que la hoja estaba en su estómago. Entré justo cuando empezaba a levantar su espada y lo empalé. Su muñeca golpeó mi hombro con una fuerza aplastante en su último intento. Los otros cuatro ninjas corrieron hacia mí y me rodearon. No mostraron indicios de que sufriéramos ningún dolor. Fruncí el ceño detrás de mi máscara ante esto mientras el recuerdo de esos cultistas locos de China llenaba mi mente. Independientemente, me tienen rodeado y no tengo a dónde ir excepto hacia ellos. Metí la mano en mis bombas de destello. Tiré de la cuerda y en un instante la luz que formaba nos cegó a todos los que dependíamos de los ojos y alguna especie de fuerza de conmoción golpeó mis timpanos salvajemente. La bomba emitió un chirrido como las garras de un gato sobre una tabla antes de volar al infierno y regresar. Me tragué el dolor y confié aún en mi vista espiritual para verlos. En un círculo carmesí corté dos en el pecho. Los dos empujaron hacia adelante para desgarrarme. Detuve a uno y atrapé la espada del otro. El hombre que detuve regresó, así que di un paso y atrapé su espada también en la mezcla. Di un paso una vez más y luego empujé mi espada hacia el que estaba frente a mí. Se movió pero no lo seguí. Sentí uno detrás de mí y salí rodando hacia un lado antes de que pudiera recibir una puñalada por la espalda. El niño agarró mi muñeca justo cuando mis pies se tocaban. Antes de que pudiera reaccionar, me dio un puñetazo justo debajo de la mandíbula y me envió de regreso con estrellas en todas direcciones. Una hoja fue clavada en mi espalda y por el frente. Sentí el dolor de mi pulmón derrumbándose y mis músculos tratando de dar sentido a lo que sucedió cuando mis vasos sanguíneos se cortaron. Tosí y gruñé ante el dolor al que este cuerpo no estaba acostumbrado. Empujé contra el hombre hasta que su espalda golpeó la pared. Coloqué mi espada en la herida de salida al lado de su espada y me incliné hacia adelante. Empujé mi espada en mi propio pecho directamente hacia el corazón del hombre detrás de mí y atravesé esa armadura. Afortunadamente, su agarre en su espada no se aflojó. Empujé hacia adelante desalojando ambas hojas y dejando su cuerpo allí. Usé mi ki para adormecer el dolor, pero era casi demasiado. No puedo moverme tan bien ahora. Todavía puedo respirar, por lo que no se golpeó un pulmón, pero puedo sentir que algo anda mal. El último nin caminó hacia mí y me agarró por el cuello. Agarré su muñeca y la giré para escuchar un chasquido. Me caí y rodé repetidamente hacia la izquierda. Un hombre me dio una patada en mi herida sangrante y me envió al escritorio. El hombre apretó su espada y el odio creció. Pude verlo me di la vuelta cuando estaba a un pie de mí con un arco cargado en la mano. Solté y golpeé al hombre en el cuello. El hombre gorgoteó y se agarró la yugular que le dio sangre al cerebro. El ninja dio un paso atrás y apunté una segunda flecha y la lancé en el centro de su pecho que lo hizo caer al suelo con un ruido sordo. Podía escuchar mi corazón latir en mis oídos como un tambor pesado. Me sentí como si estuviera teniendo un ataque al corazón. T. Tuve. Paz, estrella. El ninja enmascarado jadeó. Agarré el agujero en mi pecho y obligué a este cuerpo a levantarse. Ah, uff, gruñí, pero los químicos que nadaban en mi cerebro en este momento ayudaron con el dolor. Me puse de rodillas sintiéndome muy poco por mis heridas mientras se liberaban las endorfinas en mi cerebro. Me levanté con un segundo aliento y me arrastré hasta la lámpara y la encendí. Los nin que aún vivían lucharon por pararse como yo y continuar con su misión. Tres seguían luchando, pero era una batalla interna más que nada. El último hombre enmascarado se puso de rodillas aplicando presión en su cuello y estaba sangrando profusamente a través de sus dedos. El hombre al que corté en los tobillos y el estómago estaba erguido pero todavía de rodillas con ambas manos sobre el estómago. El último fue uno al que le corté desde el hombro derecho hacia abajo por la explosión repentina con un agujero en el pecho. Me reí entre dientes por el hecho de que el ninja rompió una de las cuchillas para sellar la herida lo mejor que pudo. Dos no pudieron caminar tácticamente debido a la flecha que recibieron en las rodillas. Ni siquiera podrían lanzar una patada adecuada y la pérdida de sangre también es mucho más crítica que la mía. De repente, todos sacaron una especie de pastilla de las bolsitas. Tomó aire y arrojó un cuchillo hacia dos. Salté y esquíbe cuna y arrojados hacia mí hacia el arco en el suelo. Sentí un nuevo dolor en el hombro y el costado. Agarré mi arco y una flecha. Estoy seguro de que los hombres ya comieron lo que fuera. Maldije como si alguien con una yugular cortada aplicara bálsamo a la herida. Uno de mis cuchillos encontró algo en el flash golpeó la mano mientras intentaba comer una pastilla. El más alto al que corté en el estómago me atacó para ganar tiempo a los demás. Cogí tres cuchillos más de la funda de mi pierna y se los lancé al ninja que se acercaba. Cuando se desvió del camino, giré mi arco para liberar ambas manos. Apenas alcancé mi katana para levantarla y desviar el ataque del alto. Me alejé corriendo, pero fui atrapado por el alto en el hombro. No lo toques. El de tamaño mediano con una muñeca ahora reiniciada gritó demasiado tarde. Caí hacia atrás y agarré su mano y por algún medio desesperado para distanciarse de mí, el alto me levantó para lanzarme. Encogí mis piernas haciéndome lo más pequeño posible y rodé hacia atrás rompiendo su muñeca. Su agarre se aflojó, pero el mío no y cuando me acerqué usando el impulso adicional de la gravedad, tiré de él hacia atrás y hacia abajo. Cuando cayó hacia atrás, aterricé sobre mis pies, me incliné hacia adelante y arrojé el alto sobre mi espalda, golpeando la parte posterior de su cuello y hombros contra el suelo. Con prisa fui por mi katana y la recogí. En ese momento, los otros dos estaban de pie o de pie. Incluso si no podían sentir el dolor, no significaba que el daño no estaba allí. Se dispusieron a atacar y yo hice lo mismo. Desconfían de mí y por una buena razón. Me acerqué a un tan cerca de mí y lo agarré con la mano derecha mientras el alto se levantaba. Cada uno tenía crema verde alrededor de sus heridas para detener el sangrado. Estoy seguro de que sella la herida y alivia el dolor encima de esto. Casi suspiré, realmente me vendría bien un poco. Pensé dentro de mí. Lentamente tomé una postura defensiva. A pesar de que todos están heridos, todavía me superan en número. Mis dos espadas, arco, tres cuchillos y una sola flecha en el arnés de mi pierna es todo lo que me queda. Tendrá que hacer. El alto se veía peor, el siguiente era el medio y el bajo era el que menos se tambaleaba. Como ellos, sopesé mis opciones. Moviéndome a la izquierda, comencé a dar vueltas, pero el ninja bajo con la herida sellada en el pecho me siguió. Los otros eligieron uno de mis flancos para atacar juntos más que probable. Con mi arma de mano izquierda frente a mí para un bloqueo rápido, me alineé con los dos que estaban más cerca del mismo tamaño. Bien, lo haremos. Dije con la misma voz profunda que ellos. La máscara debe hacer eso. Me agacho por puro instinto bajo un corte que me habría cortado la cabeza. Mi brazo salió disparado detrás de mi espalda y bloqueó la hoja del mediano. El alto atacó mi flanco derecho mientras mi tan me protegía la espalda. El que estaba al frente que atacó primero vio una abertura para arrodillarme, lo que me hizo jadear. Enganché mi katana debajo de su pierna y usé la presión en mi espalda para llevarla hacia la derecha. Mi pie derecho se deslizó para darme mayor palanca. La carne se encontró con el acero cuando el alto cortó el muslo del pequeño y mi espada se clavó entre las costillas del alto. Se perforó profundamente, probablemente perforando uno o dos órganos con seguridad. Sentí que los demás avanzaban para atacar mientras yo estaba en una posición tan desequilibrada. Arranqué mi katana del alto, pero de repente su mano disparó y jadeó la hoja con fuerza. El medio colocó su espada para apuñalarme desde arriba. A diferencia de las hojas del otro que carecían de punta, la suya no. El del medio entró con su hoja hacia abajo para azotarme como un halcón. Listo, permítete lesionarte y atraparme para un golpe final. Mi mano derecha estaba libre pero el ataque estaba en mi flanco trasero y mi posición no ayudaba. Solo pude hacer lo que pude, así que me incliné y lancé el tan mal medio y apunté a sus manos nuevamente. El pequeño apuñaló y fui paralelo al suelo. Dejé que mi katana cayera y fui apuñalado, pero usé mi mano izquierda libre y la guié hacia la vieja herida que tenía. Me muerdo el dolor y aterrizo con dureza en el suelo cuando la vieja herida estalló con dolor una vez. Agarré la protección de la espada y la hundí más profundamente y pateé para enganchar mi pie en la parte posterior de la derecha del hombre en su yugular. Con una respiración forzada y el ki renovado, usé mi otra pierna para patearnos hacia arriba y hacia atrás y volteé llevándolo conmigo. El pequeño aterrizó de cabeza y yo a cuatro patas. La hoja fue sacada en su mayor parte con el movimiento y caí hacia atrás para sacar la punta el resto del camino. Sentí que mis sentidos explotaban y me incliné hacia abajo para esquivar un corte del medio. El hombre colocó su espada para bajar. Levanté mis rodillas y coloqué la espada plana encima. La espada bajó pero la mía detuvo un corte hacia abajo pero aplicó presión en la parte superior de mi espalda. Me atreví a levantar su espada igual que la que yo tenía y levanté mi pie. Pateé la espada hacia arriba y el hombre se inclinó para esquivarla. La espada golpeó el techo y se clavó. Tomé los cuchillos con esa ventana abierta de mi funda y los dejé volar a quemarropa. Dos encontraron su hogar en el medio del estómago de uno y su... Oh es todo lo que puedo decir. Estaba justo al norte del paquete. El alto vino lentamente hacia mí y salté fuera de su alcance y me tambalé. Me atrapó y me vi obligado a parar y le di una patada en la rodilla debajo de él. La espada que levanté se desprendió del techo y en el momento en que pateé su pierna hacia atrás y la hoja cayó en su espinilla. Lancé mi katana a la pequeña pierna de quien aún estaba aturdida. Salté hacia atrás de un torpe corte del medio justo cuando el pequeño desviaba la hoja hacia mí. Estuve lo suficientemente cerca para atraparlo y detuve su ataque. Tenía la hoja en ambas manos para detenerlo y sentí que el metal me cortaba los dedos. Hice una mueca y le bajé la empuñadura por la barbilla y luego le clavé la punta en el pie. Solté la hoja y recogí un cuchillo que estaba en el suelo y luego disparé. Aterricé con un golpe, pero rodé con algo en la mano. Rodé hacia la derecha y aterricé sobre mi trasero con el arco levantado y la flecha en la mano. Apoyé mi pie en el grano del arco y me incliné hacia atrás desde mi lugar en el suelo con la flecha en mi única mano buena. Tecleé mis objetivos y, como había planeado, están alineados del más bajo al más alto. El alto estaba en su última pierna detrás del mediano, el bajo estaba un par de pasos por delante del alto con la espada que estaba en su pie en la mano, y el medio estaba entre ambos y todavía tenía esta pierna se extendió desde su patada hasta mi pecho obligándome a pasar el corto. El de tamaño mediano notó demasiado poco demasiado tarde y todas sus piernas están demasiado lesionadas para moverse lo suficientemente rápido fuera del camino o clavadas en el suelo. No me importa un objetivo en movimiento, pero esto debe terminar aquí y ahora. Usé lo último de mi ki para retroceder y con la exhalación que solté, la flecha hizo un fuerte estallido cuando impactó en la pared detrás de ellos y el tiempo se congeló por un segundo. Las grietas en la pared se derrumbaron y se convirtieron en un pequeño cráter de unas 7 pulgadas de diámetro. El cuello de la pequeña en vomitar sangre y luego se cayó. El medio permaneció de pie pero con un pequeño agujero en el centro de su pecho. El alto cayó con la sangre brotando de su estómago. Agarró su estómago y aplicó presión. Lo vi alcanzar la katana y jadeé con la empuñadura para sacársela de la pierna. Dejé caer mi arco y cogí rápidamente, agarrando la katana de la mano del pequeño, y corté el cuello del mediano en el camino. Lo dejé ir, ya no tenía la fuerza de agarre para sostenerlo más, y cogió un cuchillo mucho más ligero que estaba detrás del mediano y saltó. Lo apuñaló en el pecho de los altos donde está su corazón. Después de un minuto todo quedó en silencio y todos cayeron, incluyéndome a mí. Caí al piso al lado del alto con mi mano en el mango de mi cuchillo aun cuando la pérdida de sangre hacía tan difícil hacerlo. Siempre usé mis brazos más pequeños y armas de proyectiles sobre mi hoja más grande, pero podría tener que cambiar eso. Sin doblar blade, mi espalda se sentirá significativamente desnuda ahora y con mi tamaño, una katana normal ya es grande para mí. Tuve suerte de que la habitación fuera tan pequeña y esos hombres estuvieran heridos, o mi flecha nunca hubiera hecho su marca. Estoy fuera de práctica y mis dedos están sangrando por el duro inconveniente. Mis brazos están desnudos de mi carpeta de hechizos sin medio, así que necesito encontrar algo así aquí. Jadeé de dolor cuando mis heridas y lesiones comenzaron a alcanzarme. Utilicé mi propio ki para obligar temporalmente a que cesara todo el dolor y la tensión en mi cuerpo. Con mi alma y lo frágil que es ahora no podría hacer contacto sin encontrarme con cierta destrucción. Diosa, siento que estoy a punto de hacerlo ahora mismo. Este cuerpo se está muriendo. Este es uno de los comienzos de un final brutal. Puedo sentirlo. Necesito abastecerme de un arma que pueda usarse contra ese hombre y este enemigo. Me solté y caí sobre mi hombro que ahora me dolía más. Mis heridas y el ardor en mi hombro junto con la falta de sensibilidad en mi brazo tampoco eran una buena señal. Miré a mi alrededor a izquierda y derecha en busca de algo para usar. Tuve suerte de que uno de los ambú enmascarados previamente muertos estuviera cerca de mí. Me arrastré hacia él y lo registré con una mano lenta y cansada. Tenía un poco de ese ungüento, gracias a los dioses. Fue entonces cuando vi las heridas de salida en la espalda media y alta y solo pude mirar con asombro su tamaño. Mi última flecha desesperada infundida con quiles hizo heridas de salida tan grandes. Lo dejé solo por ahora y apliqué el ungüento a mi cuerpo. Era el cielo en la tierra. Lentamente, me levanté y miré alrededor de la habitación, luego me miré a mí mismo y envainé mi cuchillo en la funda frente a mi cadera izquierda. Necesito ropa nueva. Estos están rotos y rasgados con abolladuras en la armadura. Dejé el armamento donde lo encontré al igual que el tipo que tomé. No puedo guardar nada aquí aparte de los pergaminos y los libros. Las armas se pueden reconocer fácilmente y los libros son más fáciles de sellar de todos modos. Me estaba cansando del alternador de voz en la máscara que hacía que mi voz sonara más profunda de lo que realmente era. Mis profundos pantalones hacen que suene casi como si estuviera usando un respirador o algo así, y es un poco desconcertante. Aunque con mis heridas me sorprende que pueda pensar. Acabo de montar el cuerpo de un niño a través de este tipo de prueba. Aunque lo habito y sé cómo empujar un cuerpo hasta el límite, me sorprende que mi cuerpo no me duela hasta el punto de no poder moverme. Me preguntaba por qué hasta que me quité la máscara. En ese instante caí hacia atrás. De repente sentí que el dolor se acumulaba y se multiplicaba y el cansancio me llegaba en oleadas de pura agonía. Todo mi cuerpo estaba ardiendo. Mis costillas se sentían rotas y el dolor ardiente en mi hombro ardía con una sensación con la que estoy familiarizado. Fui envenenado de alguna manera. Mis piernas cedieron y mi visión se desvaneció cuando mis pulmones se agarrotaron y ya no tomaban aire. Es como si la máscara fuera un sistema de vida de emergencia o algo así y yo me quitara la mía. Me caí al suelo y la máscara se deslizó por el suelo. Ya no podía respirar y mi cuerpo seguía un espasmo hasta el punto de agarrotarse. Me atraganté con mi propia garganta y mi visión comenzó a enrojecerse como si un charco de sangre la cubriera. Mi estómago impactó con la dura piedra haciéndome gritar por el inmenso dolor que mi cuerpo aún no estaba entrenado para soportar. El shock comenzaba a asentarse. Tengo prisa. Estoy muriendo. Tengo prisa. Usé mi brazo bueno y con mi propia vida en mente me arrastré hacia la máscara que se deslizó lejos de mí. Estaba cubierto por un patrón de sangre y se notaba a pesar de mi falta de visión. Lo alcancé y lo agarré débilmente. Caí sobre mi espalda y la máscara cayó sobre mi cara. Instantáneamente, sentí que podía respirar y bebí aire como agua. El dolor comenzó a adormecerse a lo largo de mi espalda, costillas y mi brazo, pero el recuerdo del veneno de antes me vino a la mente. Agarré una faja roja que tomé de uno de los cuerpos y procedí a atarlo alrededor de mi brazo para al menos frenarlo si podía. Me incliné mordiéndome los dientes en el camino. Sentí que podía levantarme de nuevo, pero apenas. El impacto de lo que acaba de suceder estaba fresco en mi mente y eso explica por qué estos hombres lucharon más allá de los límites humanos, incluido yo mismo. Sin embargo, tenía ese impulso adicional para ayudarme. Esta máscara es más de lo que pensé que era al principio y tal vez aún haya más por descubrir. Este grupo enmascarado es mucho más peligroso de lo que supuse al principio. Estos hombres eran verdes, podía sentirlo en las miradas que me daban y en lo desorganizados que estaban, hasta que los últimos tres me atacaron. Un grupo experimentado seguramente me habría acabado con este tipo de cuerpo, así que debería considerarme afortunado. Después de eso, busqué mi libro con la espiral que tiré y lo encontré escondido debajo de los libros que cayeron antes cuando golpeé la estantería. No tenía la energía para levantarlo y el libro estaba justo en el borde, así que con cuidado me acosté de espaldas y lo tomé con mi único brazo sano. Suspiré aliviado cuando me agarré y me saqué. Tomé un par de pergaminos de los cuerpos sin importarme lo que hay dentro de ellos. Suministros para usar más tarde tal vez, pero puedo arreglar eso una vez que salga de aquí. Quité las máscaras de cada uno de los nin para ver qué hay debajo. Lo que vi es que detrás de cada máscara está el rostro de un niño o adolescente. Niños soldados obligados desde sus primeros años a luchar. Cerré sus ojos y coloqué a cada uno en una fila esperando que encontraran paz en el más allá. Incluso en mi condición se debe dar respeto a los caídos. Tomé sus brazos y los coloqué contra sus pechos y su máscara sobre la empuñadura de sus espadas. Los camaradas que viven juntos deben morir y ser honrados juntos. Ese respeto nunca me abandonará. Cuando terminó, cogí hasta el escritorio y tomé la linterna en la mano. Tenía un sello en este libro lleno de libros, pergaminos y mapas, así que esta habitación ya no me servía. Tomé la caja con ese pergamino también y la metí en mi capa. Miré a los hombres y cogí hasta la puerta y la abrí en mi camino. Volví a mirar a los chicos por última vez antes de arrojar la linterna sobre sus cuerpos. En una lluvia de fuego, la habitación se incendió y los soldados junto con ella. Hice mi camino lentamente hacia arriba con el humo del fuego extendiéndose a toda la base detrás de mí. Parece que la ventilación de la habitación estaba conectada con el resto de la base. Parece que el viejo va a perder un poco más que unos pocos hombres por enemistarse conmigo. Vivo con muy pocos lemas y uno de mis favoritos es lo que viene, vuelve. Lo que significa que conseguiré el mío. Ese hombre se arrepentirá de dejarme vivir. Mis heridas me estaban matando a medida que pasaba el tiempo durante mi caminata hacia el pueblo. En mi cuerpo más viejo, podría haberme encogido de hombros como una molestia, pero en este caso es una historia completamente diferente. Siento frío y me tiemblan las manos, mi visión es borrosa, mi aliento demacrado y mi mnemosine, ¿qué diablos es un mnemosine? Suspiré y continué. Arrastré mis pies por el campo de hierba hacia la línea de árboles. No estoy seguro de cuánto he caminado, pero sé que si me detengo, el anciano me encontrará. Apenas sobreviví a esa última pelea. No me di cuenta hasta hace un minuto que tenía un sembón en el hombro y un cuna y en la parte superior del brazo, por eso no funcionaba. Tengo tres costillas rotas, una fractura en la mandíbula y la pierna izquierda, puedo ver la sangre saliendo de mi cuerpo a través de los vendajes improvisados en mi brazo y pierna, podría tener sangrado arterial en el brazo y el pecho, y mi visión se nubla debido a un traumatismo craneal. Estuve a punto de caer pero tuve que distanciarme lo mejor que pude del fuego. Usé mi energía sobrante para extender mis sentidos y sentí que algo venía hacia mí. Levanté los ojos hacia una energía que se acercaba y que brillaba como, mil soles. Se acercaba rápido y son por lo menos las cuatro de la mañana. ¿Quién corre a esta hora? Mi respuesta pasa a mi lado como un borrón verde. Miré hacia atrás cuando el borrón se detuvo de forma explosiva. El borrón retrocedió hacia mí y yo, me asusté al moverme. El borrón verde resultó ser un hombre con un traje verde, un corte de pelo de cuenco, cejas gigantes, en una pose de chico agradable y dientes brillantes. El hombre respiraba con dificultad pero nunca rompió su postura. Hola, mi joven amigo Ambu. El tipo casi me gritó. No estaba seguro de cómo responder a este hombre y sus dientes brillantes. ¿Quién es este chico? Pensé dentro de mí. Parecía familiar, pero no pude encontrar el pensamiento. Supongo que devolver el saludo es un buen primer paso. Buenos días, eh, a ti y a mí, joven verdea, camarada. Dije entre jadeos apretando mi brazo con fuerza para morder un poco el dolor. Estoy en llamas, resonó brillantemente. Estoy afuera en esta increíble mañana dando mis cien vueltas alrededor del pueblo de las hojas. ¿Corres, alrededor del pueblo? Tiene, al menos, 14, 29 millas a la redonda. Me asombré cuando este hombre se volvió más familiar. Sí. Levanta el pulgar con la otra mano en la cadera en una postura extraña que no pude identificar. Es un muy buen ejercicio que me hace más joven por vueltas. Pero la razón por la que paré es porque vi que necesitabas ayuda. Se puso serio y me miró así. Estás gravemente herido. Esa herida de arma blanca también. ¿Cuántos años tienes, amigo mío? Me hicieron creer que Ambu dejó de reclutar niños sin importar cuán jóvenes sean. Veo que tienes un par de huesos rotos. Tu máscara también está fracturada. Esa parte hizo que mi columna se estremeciera. Escuché un crujido casi en el momento justo y jadeé. Sí, ¿sabes primeros auxilios, lo sabes? Mi visión se nubló y mi cabeza dio vueltas y la luz se mostró a través de la máscara. Puedo llevarte al hospital. Ellos, fue todo lo que escuché del hombre y negué con la cabeza furiosamente. No, hospital, no puedo, la máscara se rompió y mi visión reveló al hombre por completo. La máscara podría haber estado reduciendo mi visibilidad para mantener otras funciones. Pude ver quién era por un momento antes de que mi visión se disparara y mi cuerpo se hiciera ángicos. Maito Gai, jadeé antes de caer hacia adelante. Naruto. Fue todo lo que escuché antes de que mi visión se volviera blanca. Tanto que tuve que cerrar mis pesados ojos. Entonces todo se volvió negro, y frío. Salir de la regresión de memoria. Lo llamo maestro Gai por algo más que entrenarme. Ese hombre era más un mentor para mí ahora que nadie hasta ahora, y me salvó ese día. Incluso mantuvo lo que sucedió entre nosotros y nuestra parte interesada. Nunca olvidaré eso. Ese tiempo antes cuando no era la emoción lo que me atraía sino la misión. La raíz podría tener la idea correcta. Miré la máscara de la raíz y me pregunté por qué la mía se rompió ese día. El que me entregó el artífice se rompió, pero no me golpeó tan fuerte en la cara. Los otros tampoco tenían grietas en sus máscaras. Tal vez si fue por una razón que necesito descubrir. Reflexioné sobre esto por un momento antes de atarlo a mi cinturón. ¿Estás a punto de ir a ver a tu equipo hoy? Preguntó suavemente, sin darse cuenta de mi viaje a través de los recuerdos de ahora. Sí, respondí con calma y sin problemas. Los lunes son los días en que entrenamos y nos quitamos el papeleo, le respondí con calma. ¿Por qué lo preguntas? ¿Puedo ir contigo? Preguntó rápidamente y me volví hacia ella con las cejas levantadas. Yuki miró hacia otro lado por un momento antes de volverse hacia mi con una fuerte expresión en su rostro. Esta es una petición extraña. Esta chica odia pelear y odia ver a la gente lastimada y, sin embargo, desea vernos entrenar para hacerlo. Extraño, muy extraño. Quiero verte entrenar. Eres súper genial entrenando para convertirte en un ninja súper genial, sonrió un poco ante la mención del grito al pasado. Recuerdo haberle dicho eso y ella jugando con mis palabras pasadas y su dulce rostro. Uno al que ya he desarrollado inmunidad. Pero, tararé y me encogí de hombros. Sus amargos intentos de jugar conmigo son divertidos y no pude encontrar nada malo en dejarla venir conmigo. Al principio no me importó dejarla venir, pero luego pensé que si ella está cerca de mí, me ahorraría el chakra que tanto necesito para no hacer cien prendas, convertirlas en armas, jarrones, piezas de madera y otras cosas. Y en mi casa solo para vigilarla. Está bien, giré la cabeza y dije, vístete entonces. Estaré esperando afuera. Yuki sonrió y asintió antes de correr a su habitación. Rápidamente se vistió con un kimono azul y verde con diseños de margaritas. No era llamativo como otros kimonos en los que la he visto. El que estoy mencionando es el que le traje y todavía no sé por qué, pero aún así se veía bien en ella. Sé que está mal ver a una mujer vestirse, pero no podía apartar los ojos de ella. Se puso el ovi y lo ató, se puso los calcetines, se recogió el cabello y también se aplicó un poco de maquillaje. Ella era tan majestuosa como un ángel sin importar qué acción tomara. ¿Estás mirando a Narukun? ¿Eh? Me di la vuelta y me abofeté la cara un par de veces. Yuki soltó una risita y me abrazó por detrás. Está bien. Disfruto que me observes. Me ríe y tomé su muñeca en la mano. Ella no entiende lo malo pervertido que suena eso. Tener el honor de estar en tu presencia es suficiente para darle más sentido a mi vida. Solo mirar en tu dirección me llena de luz, tu luz. Yuki soltó una risita y apoyó la barbilla en mi hombro. Tu presencia es suficiente para mantenerme de pie cuando estaba demasiado débil para caminar. Cada vez que miro en tu dirección siento que pase lo que pase, siempre estaré a salvo y tú siempre estarás conmigo. Quería sacudir un poco la cabeza ante esto. Si ella supiera. Fin del capítulo. Omaque. Los pasos de Sasuke. Maldito sea. Sasuke gruñó mientras arrojaba Kunaya uno de los muchos objetivos a su alrededor. El recuerdo del día anterior estaba caliente en su mente. Le trajo una rabia tan ardiente que amenazó con consumirlo. Maldito seas Naruto. Rugió y se giró hacia un muñeco antes de correr a través de las bocas. Una bola de fuego salió disparada de sus labios y engulló al maniquí y lo quemó hasta convertirlo en cenizas. Ha sido sin parar durante todo el día. Ha estado entrenando, planificando y estudiando todo lo que puede de esta pelea entre él y la droga. Uno que subió y se fue un día y desapareció durante un mes antes de volver a aparecer. ¿Cómo? Preguntó Sasuke a los restos carbonizados del muñeco. Los momentos que pasaban por su mente no tenían sentido. ¿Cómo en cuestión de dos meses podría pasar algo de eso? Ni siquiera en sus pesadillas o pensamientos más salvajes se imaginó a Dope haciendo lo que hace ahora. Tener todo lo que tiene ahora. Logrando todo lo que tiene ahora. ¿Cómo? Se preguntó Sasuke por enésima vez hoy. ¿Cómo lo hiciste? Era la pregunta que rondaba su mente. En un momento, la droga pasa de esa misma bolsa de basura sonriente y molesta a lo que sea que es ahora. Un rostro uniforme y estoico reemplazó su sonrisa. Una emoción sorda y cansada reemplazó a la brillante y sofocante que tenía. Su mono naranja se ha ido por ropa que casi corresponde a uno de esos mercenarios de la tierra del mar de los que su padre le habló un poco. Lleva una capucha y una máscara como si se cubriera de la sal marina y apesta a aceites de una variedad. Tal vez por las espadas que llevaba al principio. Sasuke no estaba seguro de cómo los consiguió o dónde. No está seguro de si Naruto sabía cómo usarlos, pero sí sabía cómo intimidarlos. Naruto, intimidante, quería burlarse Sasuke. Él todavía puede. No creo que eso pueda ser una cosa, pero Sasuke pensó en el primer día que regresó y en el hecho de que se inspiró en Sakura. Ese era el mayor indicador de que Naruto antes no era el caso ahora. Pero como lo hiciste. Cambia de tal manera y en tan poco tiempo. Incluso Sensei lo está tratando de manera diferente a él mismo y a Sakura. Sasuke casi lo encuentra injusto si no fuera por la razón por la que Naruto realmente escucha a su Sensei y hace cualquier tarea que se le encomiende. Ensayos, informes de libros, consejos de capacitación e incluso técnicas de capacitación elementales. Todas estas cosas que su Sensei les ha brindado, pero ahora que Sasuke reflexionaba sobre una todos los días y cada momento, solo Naruto las aprovechaba al máximo. Sasuke admitió que sintió que los informes y los documentos escritos eran tontos y podrían usarse para entrenar en su tiempo libre y, sin embargo, ¿dónde los ha llevado eso en comparación con Naruto? Actúa como un buen soldadito y sigue las órdenes, adopta diferentes enfoques para las misiones que recibe y es inusualmente silencioso durante la mayor parte del tiempo. Lee y estudia mientras camina y usa chakra mientras lo hace. Se pega el kunai a la pierna y también lo sostiene mientras camina. No le pide nuevos conocimientos a Kakashi Sensei. Solo se aprovecha de lo que se le da. Se podría decir que está tratando de dominar los conceptos básicos. La idea de esto le parece una estupidez a Sasuke. ¿Cuál es el punto cuando un Jutsu podría superar fácilmente las habilidades básicas que aprendieron y continuar aprendiendo con su Sensei? Pero de alguna manera lo hace funcionar. De alguna manera, con solo lo básico, está superando las expectativas incluso de Kakashi Sensei y, ciertamente, también de él mismo. Sasuke recordó la mirada que a veces tiene Naruto. Como si estuviera luchando por no matarlo. No golpearlo ni darle una paliza como en el pasado, sino matarlo para siempre. Cuando habló mal de la mujer bonita en la posada que posee, si las miradas mataran, estaba a dos metros bajo tierra. Esos ojos azules suyos se volvieron más oscuros, no literalmente, pero la intención detrás de ellos era negra. Lo que realmente destruyó el orgullo de Sasuke fue un hecho final y simple. Me menosprecia, escupió con los puños cerrados. En más de una ocasión, Naruto lo ha menospreciado como un adulto que desaprueba las acciones de un niño. Naruto nunca se presentó más fuerte que ellos y nunca se jactó de su nuevo yo o de lo que logró. Él no te mira con una mirada que dice mucho. Veía a Sakura como un desperdicio de espacio y si se tiraba a la basura se beneficiaría a largo plazo. Es una mirada fría e indiferente que se vuelve caliente solo cuando ella hizo algo que lo inquietó. Lo vio como un adolescente melancólico que necesita ponerse en pie. Él no me ve como un igual. Sasuke giró con un kunai en la mano e impactó a uno de los objetivos a su izquierda en el árbol. Estaba envuelto en ramas y ramitas y solo podía ser golpeado desde una pequeña ventana para golpearlo. Es una probabilidad de 10,000 a una de acertar y con el golpe seco supo que era un acierto. Puede darle a un objetivo así y sabe que Naruto no puede. En la práctica de tiro, sigue siendo el mejor, pero a Naruto no le importa. A él no parece importarle nada de lo que hacen. Se siente más como en las competencias que hacen, es solo una forma de llenar el tiempo. Cuando surge una competencia que involucró el resto del día libre, Naruto gana cada vez. Una vez no lo hizo y Sakura lo hizo, pero solo porque Naruto estaba un poco lento ese día. Más lento de lo habitual. Eso no le impida completar la misión más rápido de lo normal y esperar al resto en silencio con la cara en su libro. Sasuke trató de que no le importara lo que Naruto hiciera o leyera pero ese libro siempre le interesó. Naruto siempre lo tenía y lo leía. Tal vez sea una parte de lo que lo cambió. Sasuke también notó una faja que Naruto usaba casi todo el tiempo. Uno que estaba adornado y morado con un dragón en el medio y en los extremos. Al principio, Sasuke lo pasó por alto como nada, pero luego pensó en la bestia en esa faja. Nadie usa nada relacionado con los dragones en la Tierra del Fuego. Es la ley martial ordenada por el mismo Firedaimyo. A nadie se le permite mostrar el símbolo de un dragón por ningún motivo y, sin embargo, Naruto lo hace. Lo hace y se sale con la suya. Todos pueden verlo e incluso Kakashi-sensei se lo permite. Reflexionó sobre cómo puede ser esto, así que investigó al dragón. Le interesaba el dragón y el hecho de que sólo tres en la historia llevarán el título de dragón en sus vidas. Dragones Lima, Dorado y Rojo de antaño. El emperador dragón Lima Kamui, el inquisidor dragón Rojo Kensei y el arquitecto dragón Dorado, pero el nombre Ate Dragón aún no se conoce. Tal vez porque él o ella todavía está vivo. Son los dragones de la Tierra del Fuego con tan pocos que quedan. Se supone que el próximo en ser proclamado dragón es el Magenta Dragón Champion. Se supone que él o ella es el superior de los cuatro. El dragón Lima era hembra y aparentemente una leyenda con espadas gemelas y un arco para la batalla de distancia. El rojo era un maestro del combate cuerpo a cuerpo y brutal con una espada enorme y una mano con garras. El oro supuestamente era más constructor y estratega. Fueron vistos como un profeta y borrados para protegerlo a él y a los intereses de la Tierra del Fuego. El último es el Magenta, que está cerca del color de Naruto. Sasuke negó con la cabeza y este pensamiento. Naruto no puede ser un dragón. Ese bobo, idiota e inútil patético bocazas no puede pasar de un huérfano sin clan a dragón. La evidencia e incluso los artículos periodísticos que proclamaban un nuevo dragón rubio aún cruzaban por su mente. En la foto no era fácil ver su rostro con el polvo a su alrededor y la capucha y la máscara casi destruida sobre su rostro, pero podría ser Naruto. Tiene la faja, la mentalidad e incluso apoyo de repente. Convertirse en dragón significaba vencer lo mejor de los cuatro rincones de la Tierra. La idea de que Naruto haga esto es imposible. Es imposible. Sasuke apretó los puños y se llevó la mano al cabello. Su flequillo está cayendo sobre su frente ahora y su trasero de pato casi se ha ido obligando a su cabello a caer ahora. Se miró en el espejo a la mañana siguiente y marcó lo que vio. No, esos ojos de esa noche, su cabello es como el suyo. Naruto lo hizo de esta manera y Naruto está en su camino. Maldito seas drogadicto. Ya sea dragón o no, no será derrotado por el último muerto de la academia. Es el novato del año y no lo tolerará. Sasuke miró hacia el cielo y se preguntó en qué mundo se está convirtiendo este. ¿Cómo puede volver a estar al frente? ¿Cómo puede una maravilla rubia superarlo en algo? Sasuke tiene un objetivo y una misión. Él tiene un sueño que se puede alcanzar. ¿Qué motivaciones tiene? Sasuke se preguntó a sí mismo. ¿Ser o Kage? Eso ya no está bien. A Naruto ahora no le importaría eso. ¿Cuál es tu secreto? ¿Por qué quieres ser más fuerte? ¿Cómo te volviste tan fuerte? Estos interrogados maldijeron sus pensamientos. Sasuke miró a su alrededor y había dado en el blanco. Su sesión había terminado. Se limpió un poco de sudor de la frente de su entrenamiento. No es suficiente, dijo desconcertado ante la idea. Nada es lo suficientemente bueno, entonces, ¿qué es? ¿Qué me estoy perdiendo? Sasuke suspiró y recogió sus herramientas antes de dejar el campo de entrenamiento en la aldea. Tal vez encontraría a Naruto y le exigiría las respuestas. Esta ignorancia lo estaba matando. Todavía tiene la llave de la posada ahora que lo pensó. Con eso en mente, Sasuke hizo su viaje a la posada con la llave en el bolsillo. Una vez que llegó a la posada, notó que el equipo de construcción que vería al pasar estaba aquí. Un par de esos guardias de antes también estaban afuera de la entrada y lo vieron con facilidad. Bueno, uno estaba hablando con una mujer a continuación en voz baja. Parecía estar cansada un poco feliz. No te preocupes, nena, como dije, estaré en casa en poco tiempo, le dijo el hombre a su mujer y ella sonrió. Gracias. Disfruta tu nuevo trabajo, querido. Se encogió un poco ante la palabra, pero el hombre solo le sonrió. Él la agarró por los hombros y ella pareció un poco temerosa por un momento antes de colocarle un beso en la frente. Sus ojos se abrieron un poco ante el amable gesto. Espero pasar más tiempo contigo, nena, le guiñó el hombre a su mujer. Ella se animó y asintió con lágrimas en las esquinas de sus ojos. Ella olió y lo abrazó. Hei nena, estoy con los chicos en este momento, se quejó. No te preocupes por eso, Jin, solo aprecia a tu hombre mujer. Dios sabe que ella lo necesita. El otro hombre le dijo a su amigo llamado Jin. Si, yo era un hijo de puta, eh, hombre. Jin dijo con tristeza. Si, dijo el otro hombre simplemente. La mujer besó a Jin en la mejilla y se alejó con un poco más de vitalidad en sus pasos. Sasuke levantó una ceja y sacudió la cabeza antes de acercarse. Ambos lo miran con sospecha y dagas como si estuvieran listos para atacar. Sasuke quería poner los ojos en blanco ante estos hombres, pero optó por mirarlos fijamente. ¿Qué quieres Uchiha? Exigió Jin. Para que sepan quién es. Sorpresa desagradable. No quiero nada de ti. Solo estoy de paso, dijo antes de pasar junto al hombre. Tu pequeño I. Cálmate, Jin, les usurró su amigo con la mano sobre la boca para protegerla de la vista de Sasuke. El niño es un invitado ahora. Jin se burló para mostrar su disgusto y miró hacia otro lado. Sasuke gruñó y pasó junto a ellos a través de la construcción. El trabajo que está haciendo Naruto en su lugar fue fenomenal. Casi no lo reconoció. ¿De dónde pudo haber sacado el dinero y solo una cosa vino a mí? Todavía es imposible. Entró en el vestíbulo de la posada y vio a la mujer bonita de antes con la mirada penetrante. No sabía quién era ella, pero era muy bonita y fría. Se atrevería a decir que casi podría ser confundida con una Uchiha si tuviera cabello y ojos negros. Él recuerda su mirada de antes. Era invasivo pero ahora groseramente. Parecía casi maternal en la forma en que lo miraba. Sin embargo, eso no le sentó bien. Lo notó en el momento en que entró y se inclinó ante él. Buenos días, Sasuke-chan, lo saludó de una manera que lo hizo entre cerrar los ojos. Buenos días, murmuró con los ojos fijos en ella. Caminó hasta el mostrador y miró a su alrededor en el vestíbulo. Parecía cómodo en todo caso. ¿Dónde está Naruto? Preguntó rápidamente. Él se fue de su mañana, respondió ella con voz apagada. ¿Para qué lo necesitabas? Preguntó de repente. Era contundente y directa, lo cual era otra cosa que él podía apreciar de esta mujer. Ella no se inclinó ante todas sus necesidades ni lo llamó Uchiha-sama, Sasuke-sama ni nada por el estilo. Se cansó rápido y aún persiste. Ella no lo vio como el último Uchiha ni le habló como tal. Ella lo ve como otra persona, lo cual es agradable. Quiero preguntarle un par de cosas, respondió. ¿Acerca de...? Ella volvió una vez más. Solo cosas. ¿Cuándo volverá? No estoy segura, ella negó con la cabeza. Él viene y va cuando le place. Sasuke frunció el ceño hasta el punto de que casi se convirtió en una mueca. Pero, ¿estás aquí para preguntarle algunas cosas o para encontrar una respuesta para ti? Preguntó confusa. Pensó en el flujo de sus palabras y se dio cuenta de que ella le estaba preguntando si quería exigirle algo para encontrar una respuesta para su propio beneficio personal. Es cierto que él quiere eso, pero no es asunto de ella. Como sus ojos y su voz, podría responderlas por ti, ofreció. Si te ayuda a encontrarte a ti mismo. El ceño fruncido de Sasuke se profundizó un poco ante su mirada comprensiva y sobre el examen de él. Es como si pudiera leerlo como un libro. Aunque si esta es una forma de obtener información sobre Naruto que él quiere, entonces le seguirá la corriente a esta mujer. Naruto, ¿qué le pasó? Preguntó primero y ella inclinó la cabeza hacia la derecha. ¿Qué quieres decir? ¿Qué pasó para que sea como es ahora? Él la instó a responder. Han pasado muchas cosas. Eso te irrita hasta el punto de que crees que eres menos de él, señaló y él casi explota una vez más. ¿Qué te ha hecho estar por delante en comparación con él? Le preguntó y sus ojos se abrieron un poco. Es una de las muchas preguntas que se ha hecho muchas veces. ¿Cómo se ha separado de Naruto para superarse a sí mismo ya Naruto? Lo mínimo, fue la respuesta y no salió de sus labios sino de los de ella. No me conoces, gruñó con los puños apretados. Ella no sabía de lo que estaba hablando. ¿Qué no hace Naruto? ¿No querrás decir qué puedo hacer? Le preguntó con la cabeza erguida normalmente. Sasuke casi le dice que se calle, pero las palabras de Naruto de antes pasaron por su mente. Tomó aire y llamó. ¿Y estás aquí para encontrarte a ti mismo a través de otros cuando la respuesta a todas tus preguntas es muy simple? Lo interrumpió. A Sasuke no le gustó este sentimiento y lo que su mujer estaba diciendo, pero no pudo evitar escuchar lo que tenía que decir. Solo necesitas hacer a Sasuke-chan. La mujer se inclinó sobre el mostrador y tomó su barbilla. Ella le sonrió suavemente y sus ojos se abrieron como platos. Esto no le ha pasado en años. Esta mirada y esa sonrisa, había olvidado cómo era. No pienses, el cabello de la mujer se volvió negro y sus ojos también. Su rostro se transformó en uno que nunca pensó que volvería a ver. Solo hazlo, ¿de acuerdo? Las palabras de su madre dichas a él casi exactamente de la manera en que ella las diría penetraron en sus oídos. Una mezcla de emociones lo invadió. Tantos que no pudo encontrar las palabras para responder. Sintió una sensación desgarradora en el estómago y sintió que le picaban los ojos. Sasuke-chan escuchó su voz de nuevo antes de que ella soltara su barbilla. El aire fresco profanó los puntos cálidos de su barbilla donde estaba la mano de ella. La mujer rodeó el mostrador y se acercó a él. Estarás bien. Mantente fuerte. Esta mujer tomó su cabeza con la mano y colocó su frente contra su pecho. El calor se duplicó cuando sus brazos lo envolvieron. Este sentimiento era extraño, pero no desagradable. Solo necesita hacer y no pensar como lo ha estado haciendo. No puede ser tan simple. No puede ser pero tal vez allí las palabras tienen mérito. Solo el tiempo lo dirá, supuso para sí mismo. Está bien, suspiró antes de alejar a la mujer. No obtuvo las respuestas por las que vino, pero una de ellas fue respondida. Necesita hacer más, porque ahora mismo no ha hecho lo suficiente. Gracias, murmuró un poco. Cualquier cosa para ayudar a un huésped aquí en Kajeno y Karin, dijo la mujer Shion y Sasuke casi la creyó. Bueno gente ese fue el capítulo número 17, de este fanfic, espero que haya sido de su agrado. Si es así dejen su like y suscribanse, para saber que les gusta y seguir trayendo el fanfic. Eso ha sido todo por hoy, aquí se despide Shiki Fungin, teorías y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.